Buenas noches a todos. Es con mucho placer que estamos empezando esta sesión, una sesión muy interesante, que es el concurso de jóvenes cardiólogos intervencionistas. Es un placer estar acá con nuestros colegas intervencionistas latinoamericanos como jurados de esta sesión, con temas muy interesantes y muy actuales. Entonces, vamos a tener varias presentaciones. Les deseo buena suerte para todos los ponientes. En el final, vamos a hacer el julgamiento de los temas, elegir el mejor tema de este concurso de jóvenes cardiólogos. Entonces, buena suerte a todos, que todos hagan una buena presentación. Y vamos ahora a pasar la palabra para el Dr. César Uchoa, que es presidente de Sovese, para sus palabras iniciales también. Entonces, Dr. César. Muchas gracias, Dr. José. Buenas tardes para todos. Agradecido. Esperando, pues, que esta noche, que esta tarde sea tan exitosa como el día de ayer. Como bien dijo el Dr. José, bueno, la tarde de hoy vamos a tener un concurso de jóvenes cardiólogos, de cardiólogos hemodinamistas que están entrenándose. Le doy la bienvenida al Dr. Gustavo Viñolo, director de la jornada de Solasi, y pues a nuestro distinguido jurado, compuesto por el Dr. Pedro Hidalgo, el Dr. Ricardo Coloma, el Dr. Marcio Montenegro, Carlos Pereira, José Mangione, y el Dr. Román Santaera. Así como también les doy la bienvenida a nuestros distinguidos participantes. Buenas noches y, bueno, comenzamos. Buenas noches a todos. Les quiero recordar algunos aspectos de la dinámica del concurso. En primer lugar, que esta es una actividad muy querida por Jornada Solasi. Implica la participación directa de jóvenes, de aquellos que son el futuro de la especialidad. Es importante o nos resulta muy atractiva porque implica la preparación de casos de interés por parte de ellos y mostrarlos de la mejor manera, preparándose probablemente para presentaciones en el futuro de tanta o mucho más relevancia. La dinámica es 15 minutos por caso. Dentro de esos 15 minutos tenemos 8 minutos iniciales destinados a que cada uno de los colegas presente su caso y 7 minutos para que reciban las preguntas, comentarios, críticas, elogios del tribunal de manera de clarificar o de ayudar a mejorar o de elogiar y jerarquizar cualquier aspecto que resulte relevante. De acuerdo a criterios preestablecidos existe una planilla con la que se va a dar un puntaje por cada jurado a cada uno de los participantes que luego promediaremos y de allí surgirá el ganador que tendrá un premio que vamos a tener que esperar a salir de la virtualidad para hacerlo efectivo, que será la inscripción y concurrencia a una jornada Solasi presencial en el futuro próximo. Veremos cómo lo podemos, cuándo lo podemos concretar. Esperamos que sea apenas iniciado el año próximo, pero bueno, eso está un poquito por definir. Así que sin más preámbulos, doctor Ochoa, si tú quieres presentar a la primera concursante, adelante. Ok, entonces la primera concursante es la doctora Betania Martín, de Argentina. El título de su presentación es Dolor Retroexternal de Causa Poco Frecuente en Evaluación. Adelante, doctora. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un gusto iniciar estas jornadas. Me presento, mi nombre es Betiana Martín, soy médica cardióloga. Estoy como fellow en el Servicio de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista del Hospital Durán, en Buenos Aires, Argentina. Mira, voy a presentar un caso clínico al cual lo presentamos con el nombre Dolor Retroexternal de Causa Poco Frecuente en la Evaluación. ¿Pueden ver mi presentación ahí? Perfectamente. Se trata de un paciente masculino de 44 años de edad. Los factores de riesgo cardiovasculares que presentaba este paciente eran obesidad, sedentarismo, tabaquista, no tenía antecedentes cardiovasculares, y el motivo de consulta fue el dolor retroexternal que apareció en súbita inmediatamente después de la ingesta de PAM, con una intensidad de 7 en 10, continuo, exacerbado con la ingesta de sólidos, y que mejoraba con los analgésicos y en la posición del decúbito lateral izquierdo. Nuestro paciente consulta de forma inmediata en un centro de salud cercano a donde vivía, donde se le realiza un electrocardiograma, donde no evidencia signos de isquemia aguda, se le hizo un laboratorio con biomarcadores negativos, estuvo en una unidad de dolor torácico, y a las 24 horas fue dado de alta al ingreso del paciente. A las 48 horas de comenzado el cuadro, tiene una nueva consulta en otro centro de salud por este mismo dolor, que no había cedido, se le vuelve a realizar otro electrocardiograma que no tiene cambios con respecto al que se le realizó en la primera consulta, se le saca un laboratorio donde los biomarcadores dan negativos, y una tomografía de tórax que no evidencia patología aguda, y se le da nuevamente el alta institucional. A las 96 horas de comenzado el cuadro, tiene una nueva consulta en ese mismo centro de salud, se le vuelve a hacer un electro, un laboratorio, todo normal, sin cambios, y se efectúa una nueva tomografía de tórax, donde se ve una imagen lineal de 2 cm de largo, fina, que se extiende desde el esófago hasta la parte vertebral, perdón, de mayor densidad de la ósea y de aspecto espiralado. He derivado de nuestro centro de mayor complejidad, de mayor complejidad, con una interpretación diagnóstica de un cuerpo extraño impactado a nivel esofágico y perforación esofágica. Llega a nuestro hospital a los 6 días de inicio del cuadro, se le realiza una nueva angiotomografía y una reconstrucción 3D, donde se logra visualizar en relación con la pared aórtica en su porción descendente, una imagen de alta densidad vinculable con cuerpo extraño. El mismo también presentaba relación con la pared posterior del esófago, y al momento no se reconocían signos de inflamación e infecciones adyacentes. Lo que se visualizó es una fuga de contraste en relación con la laceración. Lo que tenemos acá es una angiotomografía de tórax, un corte axial, donde se pueden observar las cavidades cardíacas, la aorta ascendente, la arteria pulmonar, la aorta descendente, y un objeto, un cuerpo extraño, que se encuentran en íntima relación con la aorta descendente. Lo que se puede ver es visualizar bien la luz verdadera de la aorta, y por fuera de lo que uno interpreta, obviamente por fuera del vaso, son dos úlceras, que no sé si logran visualizarlas acá, en la pared de la aorta, y que están en íntima relación con el objeto extraño. Lo que no se puede precisar es si el objeto extraño está dentro de la luz de la aorta, si solamente se encuentra en la pared y no está en contacto con la luz, o si está en contacto con la luz y el mismo objeto está obturando el sitio de salida. Lo que nos preocupaba en este momento, en el paciente, eran las posibles complicaciones que podían tener, como la disección, la infección, un pseudoaneurisma o la mediastinitis. El paciente permaneció estable, no hubo descenso del hematocrito durante la internación, estuvo febril sin neucocitosis, el dolor iba siguiendo con la administración de analgésicos, en su momento se tomaron hemocultivos que fueron negativos, más que nada se pensaba en la complicación más frecuente que aparece en la perforación esófago-aórtica, que es la mediastinitis, y se efectuó tratamiento antibiótico empírico con amica, sina, septraxona y metronidazol. Se realizó una bioendoscopía digestiva alta, que no evidenció lesiones en el tracto digestivo. Se decidió realizar un ateneo central, en donde se decide tratamiento híbrido endovascular y quirúrgico en dos etapas. El primer paso fue el implante de una endoprótesis a nivel aórtico, en el cual mi participación fue como segundo operador, en el servicio de hemodinamia, que está a cargo del doctor Chiminela, se le colocó una endoprótesis cónica, marca Hércules, que las medidas fueron de 26 por 24 y 160 milímetros de largo, que se desplegó, respetando el orificio de la arteria subclavia izquierda, y se logró el recubrimiento exitoso en el sitio donde se encuentra el objeto, que se evidencia acá, al igual que se evidenciaba en la tomografía, sin evidencia posterior de extravasación de contraste. Y tenemos la tomografía posterior, que se realizó de control, donde se puede ver el objeto fuera de la endoprótesis. Bueno, acá tenemos, se colocó en el servicio de hemodinamia, un introductor, Seifrench, en la arteria femoral izquierda, y se progresó un catéter Pigtail, haciendo tensión sobre la aorta torácica, se progresó una cuerda rígida, esta es la raíz aórtica, y se implantó una endoprótesis, respetando el orificio de la arteria subclavia. Podemos visualizar el objeto, que también lo veíamos en la tomografía, que se encuentra cerca de la vértebra D6. Acá vemos la prótesis bien posicionada. Y en un segundo paso, se hizo la extracción de un cuerpo extraño, siete días posterior al implante de la endoprótesis. Primero se intentó realizar la extracción de forma endoscópica, sin éxito, debido a que tenía un proceso fibro-retroórtico que impidía visualizar el cuerpo extraño. Y se decidió la conversión a cielo abierto, se realizó una toracotomía lateral izquierda, en el quinto espacio intercostal, hasta llegar hasta el cuerpo extraño. Se colocó una videocámara para amplificar visualmente, y se extrajo una aguja de coser de 3,5 centímetros de largo. El paciente evolucionó sin complicaciones, y se otorgó el alta institucional a los 20 días. Nosotros nos preguntábamos, nos pareció un caso bastante extraño, de una perforación esófago-aórtica, entonces buscamos material bibliográfico que nos ayudara a encaminar, más que nada, la terapéutica de este paciente. Encontramos varias bibliografías, lo que más había publicado eran casos particulares de pacientes, y su tratamiento y las diferentes complicaciones que hubo en cada caso. Lo que más nos llamó la atención, la diferente bibliografía, es este caso que se publica en Brasil, si los cuerpos extraños migran o no, y se estudió una población de 3.000 casos de ingesta de cuerpos extraños en los últimos 40 años, y solo existieron 4 casos que tuvieron un desplazamiento extraluminar, lo cual lo hace algo muy raro e infrecuente. Hubo 3 casos reportados durante el 2015 en China, de ingesta de cuerpo extraño, con perforación esofágica y que migraron hacia la aorta. Uno de ellos falleció. En este artículo lo que se discuten los mecanismos por los cuales los cuerpos extraños migran a través del cuerpo y los riesgos del desplazamiento que promueven para el paciente y la forma de diagnosticarlo. En el 2020 se publicó este artículo, es un artículo publicado en el 2020 en China, que revisaron la experiencia de los últimos 7 años de 12 casos, que 11 fueron tratados con implante endovascular con extracción posterior del cuerpo extraño, y a los 30 días los 11 pacientes tuvieron un 100% de sobrevida. Más que nada nos preocupaban las posibles complicaciones como el pseudo aneurisma aórtico por un cuerpo extraño, y lo que veíamos es que cada presentación de casos siempre la reparación era endovascular, un 100% con posterior búsqueda quirúrgica de un cuerpo extraño, y las complicaciones que generalmente eran fatales si se presentaba la mediastinitis o la hemorragia digestiva. Bueno, muchas gracias. No sé si tienen preguntas. Bueno, muchas gracias, doctora Martín. Es un caso realmente excepcional. Resulta, inclusive, hasta como un golpe de efecto el hallazgo operatorio, porque uno viendo la situación clínica, creo que difícilmente imagina el desenlace, y curiosamente, a pesar del desenlace, implica una intervención vascular de mucho porte. Entonces me gustaría saber cuáles son los comentarios de los miembros del tribunal. Por favor, adelante. Me parece, doctor Omar. Sí, bueno, es un caso muy raro. Yo tengo bastante experiencia en colocación de endoprótesis aórtica torácicas. Yo tuve la oportunidad de analizarlo previamente porque juzgué este caso. Y realmente me pareció muy interesante. Primero, en dos situaciones de muy buena atención asistencial no pudieron descubrir esto. Y no es por un error, es porque es muy raro. Es muy raro. Le hicieron electro, le hicieron troponina, le hicieron radiografía tórax. La radiografía tórax en esa posición seguramente en frente no se va a ver. Probablemente si uno hace un perfil o un axial probablemente se vea algo que pueda llamar la atención. Aparte, a mí, cuando lo comencé a leer, decía, ¿para qué me dice que está comiendo pan? Porque evidentemente la boca vino con el pan. Entonces, realmente me pareció llamativo. Me pareció interesante y me pareció... La volvieron a investigar, le hicieron tomografía, le volvieron a hacer tomografía en el nuevo servicio. O sea, realmente buscaron y encontraron. Eso es fantástico. Eso realmente es fantástico. Segundo, el proceder de ustedes. Hacer un Ateneo multidisciplinario, porque no se puede resolver esto ni los cirujanos vasculares, ni los intervencionistas, ni siquiera los especialistas en enfermedades gastroesofágicas. O esofagogástricas. Por lo tanto, me pareció bien. Usted hizo una presentación, un relato muy detallado, hizo una presentación de imágenes adecuadas, más imágenes que estas no se pueden tener. En cuanto al procedimiento, me pareció bien. Yo simplemente... No hacía falta acá, porque la subclavia estaba bastante más arriba. Yo cuando coloco una endoprótesis torácica, suelo colocar una cuerda a nivel de la subclavia para tener orientación, para saber que no... Pero no hacía falta. No hacía falta. No recuerdo si creo que la Hércules no tiene Free Flow. No, no. Tiene directamente PTFE en la primera, en el inicio. Me pareció todo bien. Usted mostró una bibliografía que a mí me costó encontrarla. Yo la busqué, por supuesto, para leer, pero encontré solo algunas de las que usted mostró. Creo que nos ha tenido bastante atentos a todos y la verdad que es un caso muy interesante y debo felicitarla por la presentación, pero sobre todo por el caso, porque es una enseñanza muy grande y seguramente un amigo que yo tengo que está acá, en sus imágenes, se la va a pedir para los concursos de imágenes. Bueno, muchísimas gracias. Lo que nos facilitó el diagnóstico fue que habitualmente las perforaciones esófago-aórticas se producen por espinas de pescado, por algún cartílago de pollo, o por la ingesta de alguna comida particular, no por una aguja de coser. En este caso, el paciente era de baja educación, un nivel socioeconómico bajo, y tenía muchas piezas dentales que le estaban faltando, y de eso lo cual le dificultaba bastante el comer. Por eso quizás la ingestión de una aguja de coser sin darse cuenta. Sí, es una interesante explicación. De todas maneras, es un hecho insólito, y uno piensa hasta en si pudo haber algún grado de intencionalidad de alguna parte. ¿Alguien más? Gustavo. Por favor, de los panelistas. Adelante, Ricardo. Doctor Coloma. Sí, bueno, la verdad que el caso es impecable, doctora. Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Se habla también de que es muy raro ver a una persona de esa edad, ¿no? Se habla de que las revisiones, trataba de hacer revisiones antes de poder explicarlo, dice que generalmente las dos etapas de la vida, o muy temprano, o muy tardíamente. Se ve más en niños, ¿no? Menos de seis años, y se ven muy ancianos. Los más ancianos por protesidentales, y bueno, y también es más común en los orientales, que tiene más costumbre de comer pescado, pollo, ¿no? Lo que usted manifestó, ¿no? Y verlo en esa persona de esa edad que no tengan trastornos psiquiátricos o algún otro problema, no es lo habitual, ¿no? Entonces, cuando uno sospecha eso, lo primero que sospecha uno es una disección de aorta y no necesariamente un cuerpo extraño. Qué pena que terminó en otro procedimiento no invasivo, ¿no? El tener que hacer una toracotomía. Hubiera sido extraordinario que hubiera sido la endoprótesis, endoscopía, retiro el cuerpo extraño y se acabó el problema, ¿no? Hubiera sido la idea. Pero yo creo que fue muy bien resuelto y nuevamente, un caso muy interesante, nos ha tenido a todos así muy atentos. Gracias. De nada. Tenemos tiempo para un comentario más, si no, pasamos al segundo caso. Doctora, me tiene una pregunta para usted. ¿Por qué este paciente fue medicado con tres antibióticos? ¿Habría algún sinal de infección o algo así que necesitaba la administración de tres antibióticos o así? No, no había ningún signo de infección, no había leucocitosis, no había fiebre, sí en un ateneo central y en un, esto se trató de forma multidisciplinaria con el equipo de infectología del hospital, en el cual se, de forma empírica como una de las causas, una de las complicaciones más frecuentes de la perforación esofágica, la mediastinitis, se trató de dar antibióticos de forma empírica para, por si había algún proceso infeccioso que no se estuviera viendo en ese momento. Bien, gracias. Excelente, sí, la mediastinitis es el fantasma que pende sobre, o la espada que pende sobre todas las perforaciones esofágicas y la flora anaerobia de la boca es de temer, siendo además un foco extremadamente difícil de erradicar una vez que se instala con un pronóstico ominoso. Entonces, seguramente por eso pensaron en un fuerte plan antibiótico desde el inicio. Doctor Ochoa, pasamos al segundo concursante, ¿le parece? Sí, seguro, doctor. Adelante. Sí, vamos a tener ahora al doctor José Hernández de Venezuela. El título de su presentación es pseudoaneurisma de arteria tibial anterior. Buenas noches, saludos a todos de Caracas, Venezuela. Representando el hospital Miguel Pérez Carreño, les habla gustosamente José Leonardo Hernández, fellow de Unamunami en esta sede, y a continuación vamos a hablar de una complicación infrecuente como lo es el pseudonorisma de la arteria tibial postraumática, pero su importancia radica en que debe ser tratada y en este caso de forma endovascular. Y es que esto se ve a diario en todas las ciudades del mundo como accidente de tránsito tipo arrollamiento conlleva a múltiples facturas y consecuentemente a este tipo de complicación. Y en efecto, nuestro paciente es un masculino de 48 años de edad que posterior a un accidente de tránsito tipo arrollamiento presenta fractura de tibia y perones izquierdo. El paciente es resuelto de forma quirúrgica por traumatología y es egresado. Sin embargo, acude nuevamente al hospital al cabo de un mes presentando dolor y aumento de volumen a nivel de tercio medio del miembro inferior izquierdo, a nivel de la pierna izquierda. Por lo cual, es evaluado en conjunto con cirugía vascular y se decide realizar un ultrasonido doble evidenciando una imagen hipoecóica de una cavidad adyacente a la arteria afectada con un flujo sanguíneo arterial y el signo característico del yin-yang subjetivo del pseudonorisma. En virtud de estos hallazgos, nosotros nos preguntamos ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, indudablemente tenemos distintos tipos de opciones de tratamientos no quirúrgicos conocidos como lo es la compresión guiada por ultrasonido que conlleva a un mayor dolor del paciente y una presión constante lo que dificulta al operador además de mantener la sonda estacionaria y además existen factores negativos que conllevan al fracaso de este tipo de métodos como son los pseudonorismos mayores a 2 centímetros y los estados de anticoagulación del paciente así como la obesidad y además está descrito tasas de complicación alrededor entre 2.4 a 4.3% como lo que son la rotura de la cenorima necrosis cutánea trombosis entre otras también está descrito la inyección percutánea por trombina que aunque tienen buenas tasas de éxito alrededor del 93% este realmente tiene tasas de complicaciones bajas por debajo del 4% pero que son importantes como son la embolización distal urticaria y sobre todo estas reacciones anafiláticas del tipo trombina bovina en realidad en nuestro centro tenemos poca experiencia con este tipo de método ahora más desde el punto de vista de abordaje endovascular tenemos lo que son las embolizaciones que son útiles en arterias que perfunden órganos terminales por ejemplo el riñón y se ha descrito que son eficaces en pseudonorismo relacionado a pancreatitis crónica sin embargo esto conlleva a un aumento de gasto desde el punto de vista o a un alto costo desde el punto de vista material indudablemente el uso de stent lo que permite un abordaje minimalista con una exclusión total del pseudonorismo y en este sentido nosotros realizamos una planificación de tratamiento a través de un abordaje por función femoral anterior y xilateral con introductor femoral 6 frames una epalinización a través de palina sódica con 70 unidades por kilo con una inyección subselectiva y selectiva posteriormente del pseudonorismo con la negociación de la lesión con una guía de geoplastia 0.014 por 300 milímetros una punta floppy para luego considerar el implante de stent graft coronario con balón expandible en este procedimiento yo estuve como operador principal acompañado de mi apunto como primer ayudante y realizamos una angiografía diagnóstica evidenciando el llenado de los vasos infrapropitios donde además evidenciamos una extravasación del medio de contraste con una imagen de llenado en forma circular a nivel del tercio medio de la arteria anterior izquierda seguidamente y realizamos hasta con un catéter quick cross una inyección selectiva directamente para mejor visualización del pseudonorismo y ver el flujo distal del vaso afectado posteriormente realizamos la medición de la longitud del área de impactación del stent con las zonas de anclaje a nivel proximal y distal del vaso de manera así pudimos avanzar un stent graph master 2.5 por 38 a nivel del sitio de lesión en el cedro a un eurisma este stent se fue liberando de forma controlada hasta impactar a 8 atmósferas y realizamos una inyección donde se puede evidenciar la permeabilidad de todo el vaso en todo su trayecto logrando excluir totalmente el pseudonorismo con un buen flujo distal este paciente fue egresado rápidamente al día siguiente con seguimiento hasta el año con un sonido doble evidenciando ondas tibiales trifásicas sin complicaciones perdón con endoprótesis permeable de manera que justamente ¿por qué hicimos esto? bueno los pseudonorismos arterial tibial son casos infrecuentes descritos en la literatura como consecuencia de procedimientos ortopédicos y atrogénicos o secundarios a eventos traumáticos que generalmente se presenta como un dolor o masa pulsante que se expande progresivamente aunque puede ser asintomático y tener una presentación sutil retrasada la opción de intervención quirúrgica que era el modo de tratamiento tradicional incluyen reparación arterial directa ingesto o ligadura arterial sin embargo esto constituye un desafío debido a que hay una distorsión de los tejidos de los planos por cirugías previas y además que conlleva mayor riesgo de infección y mayor riesgo de sangrado por tanto el uso de estén cubierto funcionan al excluir el falso lumen y promover la trombosis dentro del sedonorismo mientras permite el flujo distal además que permite un abordaje minimalista para la evacuación del hematoma una vez excluido este sedonorismo es así como en los últimos años se ha visto un incremento en apoyar el uso de técnicos endovasculares para el tratamiento de lesiones tipo sedonorismo lo que ha incrementado el éxito de pacientes sobre todo en el salvataje o en la recuperación del miembro afectado no obstante desde el 2004 del RO hasta los últimos años se ha utilizado en los sedonorismas de la terapia anterior postraumática los estén cubiertos y en función de eso nosotros hemos actuado en este sentido traigo a contación casos reportados recordando que no hay una guía como tal debido a que son muy pocos casos reportados de este tipo de lesión tenemos alizando de historia el trato un sedonorismo secundario a un tramo penetrante en la terapia posterior en un masculino de 34 años de edad que tuvo una lesión y ocho días posteriormente presentó dolor y aumento de volumen en el miembro afectado a este paciente se le realizó un alto senido doble y una angiotumografía computarizada que reveló la presencia del sedonorismo de 31 por 26 milímetros a nivel del trato de la terapia posterior derecha por lo cual se consideró adecuada para la colocación de estén endovascular en este caso ellos colocaron un estén graph de 3 por 19 milímetros en el sitio del sedonorismo el paciente igualmente fue regresado al día siguiente ellos hicieron un seguimiento de 18 meses con el paciente libre de síntomas con un doble arterial normal con permeabilidad de la endoprótesis ya en el 2016 Sadananda también publica un caso postraumático de uso de anónimo de arteria tibial con tratamiento endovascular en una paciente de 54 años con fractura bilateral tras un accidente de tráfico 18 meses previos y a esos 18 meses que presenta dolor y aumento de volumen progresivo igualmente se realizó ecografía doble seguido de automografía computarizada revelando además de la sedonorismo una sedotosis de diáfisis de estibis peronés esta sedonorismo en medida de 46 a 32 milímetros ellos decidieron colocar un estén cubierto prograf de 3 por 20 milímetros en el sitio de sedonorismo consiguiendo así la exclusión completa del mismo con una resolución significativa del hematoma los tres meses de seguimiento y un ecodopla que mostró endoprótesis permeable con buen flujo distal por último Mateo Brunoro ya en el 2019 habla acerca del tratamiento endovascular de un sedonorismo anterior secundaria a un trauma penetrante con un paciente joven esta era una chica que estaba en su casa presenta un traumatismo por arma blanca con una solución de continuidad de 1.5 centímetros por tres milímetros de profundidad acude al hospital es saturada y egresada a los 14 días acude nuevamente por presentar dolor y aumento de volumen por lo cual decide realizar la geotomografía computarizada que confirma la presencia del sedonorismo de 33 por 23 milímetros es decidida realizar un tratamiento endovascular con lo cual realiza evidencia perdón la presencia del sedonorismo a nivel del trezo proximal de la tibial anterior y decide colocar dos estén coronarios con balón expandible lo cual fueron colocados de 3.5 por 16 milímetros y 4 por 24 milímetros con evolución satisfactoria paciente egresa con seguimiento hasta los 3 meses sin evidencia de complicaciones entonces indudablemente esta es una técnica endovascular donde ante un traumatismo o una presencia del sedonorismo se debe involucrar al hemodinamista para tratamiento con una alta tasa de éxito perdón y sin complicaciones muchas gracias muchas gracias muchas gracias doctor Hernández excelente la presentación y el caso les recuerdo si a todo que el tiempo de presentación es de 8 minutos y simplemente que cuando se pasan lo que tenemos que hacer es disminuir el tiempo de comentarios por lo tanto por favor traten de mantenerse en 8 yo sé que el doctor Hernández hizo un enorme esfuerzo porque habló muy rápido y trató de entrar toda esa información interesante en el tiempo quien quiere empezar con los comentarios yo quisiera quisiera felicitar al doctor Hernández Acuña por este caso tan interesante en verdad tenemos varias estrategias terapéuticas para el tratamiento de los pseudoneurismas hemos tenido también pseudoneurismas traumáticos por arma de fuego todo va a depender del diámetro de la arteria y va a depender también de la posibilidad de abordaje transcutáneo por ejemplo nosotros tenemos amplia experiencia con el cierre de pseudoneurismas en arteria femoral luego de abordaje percutáneo para tratamiento endovascular pero es una arteria mucho más calibrosa es mucho más fácil de accesar a través de una aguja fina y además de eso el hecho de que el Doppler te lo va a orientar mucho más fácil que en la localización donde estaba esa lesión lo otro también es tener en cuenta el cuello del pseudoneurismo ese cuello es muy importante para decidir qué es lo que puedes hacer si tienes un pseudoneurisma de cuello amplio es una historia y si tienes un aneurisma de cuello estrecho es otra la aplicación de la trombina es especialmente buena para pseudoneurismas de cuello estrecho tratando de prevenir al máximo el hecho de la embolización distal la otra opción que pudiéramos tener es la introducción de coils de resortes dentro del metálico dentro del pseudoneurisma pero ese pseudoneurisma depende del tamaño porque la cantidad de coils que tienes que colocar muchas veces es todo un tema en términos de costos así que me ha llamado mucho la atención me ha parecido muy buena esa estrategia del Stengraf el abordaje de la arteria tibial anterior no es difícil y si no hay un problema anatómico mayor la colocación del Stengraf es un Stengraf directo sin ningún problema me gustó mucho yo creo que hicieron una técnica muy limpia y tu exposición fue muy buena felicitaciones quiero destacar que algo estamos haciendo bien porque empezamos con 180 participantes pero estamos en 209 entonces eso es amerita una felicitación un agradecimiento a todos los participantes que están asistiendo a esta actividad me gustaría saber qué otro comentario tenemos de esta de esta presentación tan interesante José Gustavo adelante Omar hay unas manitos levantadas fíjate que cada cada uno de los que queremos hablar estoy entre el chat el tiempo el orden está todo te estamos ayudando un poquito en primer lugar me sacaste el comentario que ahora somos 213 participantes justo iba a hacer ese comentario lo cual me alegra muchísimo porque es un es un récord de presencia en este tipo de de planificación que estamos haciendo hace muchos años en jornada la virtualidad la virtualidad hace posible esto un par de consultas doctor primero qué vía de acceso utilizaron antes de lograr ipsilateral doctor izquierda izquierda ipsilateral perfecto con qué introductor un introductor safe friends safe friends perfecto la decisión de utilizar un stem balón expandible es volar con especial y por qué no usaron un auto expandible porque le explico por qué porque en esa zona donde hay mucho movimiento muscular hay mucha compresión y un stem balón expandible podría tener una compresión distal inclusive por estar apoyado en una silla o en en algún lado podría tener una compresión ha pasado por eso le hago la pregunta sin embargo claro cuando se midió la lesión en función del diámetro del vaso disponíamos de un stem con balón expansible y sin embargo hicimos la liberación de forma controlada para que no haya migración como tal no hablo de migración el paciente con el futuro podría tener compresiones extrínsecas que hicieran que no se que se obstruyera el vaso como suele ocurrir en los stem carotidios que a raíz de un ecodoppler que le hicieron a un paciente que tenía un palmaz allá por el 1980 y pico 90 1980 85 90 el doctor Rubín describió que no hay que utilizar stem balón expansible en zona de compresión factible pero bueno puede ser que tengamos ese y salvaron la situación lo cual me parece fantástico simplemente de salvamento de la extremidad teníamos ese material disponible perfecto bueno realmente al seguimiento de ese paciente que hasta el año hemos hecho seguimiento no ha habido complicaciones de ningún tipo es solamente enviar un mensaje a la gente que está viendo hay estenes auto expansibles de bajo calibre cubiertos que se podrían colocar que son para arterias coronarias como este también obviamente se podrían colocar allí y podría ser factible otra cosa no es conveniente la cirugía en este tipo de paciente y está muy bien el abordaje endovascular hacer una cirugía de la zona gemelar que es más o menos la altura que tiene este paciente el aneurisma es muy complicado para el cirujano recientemente yo he tenido un caso de un jovencito de 17 años jugando al fútbol su mejor amigo le pegó una patada en el gemelo y empezó con dolor tumoración latiente y tenía lo mismo que esto pero en un partido de fútbol o sea no hay necesario por ahí ese accidente tan extremo que usted mostró que por supuesto creo que debe haber tenido más que un pseudoneurisma ese pobre motociclista o sea que es algo que hay que buscarlo y este la cirugía no está bien vista porque es muy compleja el bypass tiene muy poca durabilidad y el tratamiento endovascular inclusive si el paciente hiciera restenosis se puede tratar muy lindo el caso y le felicito por la presentación doctor perfecto por motivos de tiempo vamos a pasar al tercer caso doctor Ochoa ¿le parece? sí, cómo no el tercer caso el tercer expositor es el doctor Víctor Arevalos de Paraguay el título de su exposición es implante de válvula órtica transcatheter valve in valve con alto riesgo de oclusión de ambos ostium coronarios bueno ¿me escuchan? sí, muy bien perfectamente muy buenas noches a todos yo soy el doctor Víctor Arevalos yo soy fellow de cardiología intervencionista actualmente en la sección de hemodinámica del Instituto Clínico Cardiovascular del Hospital Clínico de Barcelona siguiente por favor entonces lo que vamos a pasar es a presentar un caso de una paciente mujer de 84 años de edad que presentaba como antecedentes patológicos una hipertensión arterial diabetes tipo 2 hipercolostereblemia y una enfermedad renal crónica la cual se encontraba con un filtrado glomerular de alrededor de 35 mililitros por minuto la paciente además de esto presentaba un antecedente relativamente reciente de cáncer de colon que había sido tratado con colectomía en marzo del año 2020 no se había llegado a realizar una neoadjuvancia en este caso debido a que la paciente se había negado a recibir esto como antecedente cardiológico más importante la paciente la misma había presentado o sea había sido sometida a una cirugía de recambio valvular aórtico en el año 2003 con un implante de una bioprótesis Soring Freedom número 23 Stendless siguiente por favor como presentación del caso en sí la paciente refería una historia ya de varios meses de evolución de una disnea severa que lleva una clase de la New York Heart Association de 3 a 4 y ortopnea en las ecocariografías tanto transtorácica como transesofágica se demostró que existía una insuficiencia aórtica severa la cual se debía a una degeneración de la válvula protésica que había sido previamente implantada en el año 2003 siguiente por favor el anterior bueno al estudiar la perdón el anterior al realizar el estudio digamos exhaustivo de la paciente se llegó a realizar una angiotomografía la cual mostraba primero que nada que ambos ambas arterias coronarias tanto la coronaria izquierda es decir el tronco común y la coronaria derecha se originaban a una altura relativamente baja por un lado de 6,7 y 6,8 y 6,8 milímetros respectivamente lo cual es bastante importante conocer para la valoración posterior del caso siguiente además de esto la angiotomografía de TORREX que mostró mostró que como podemos ver donde indica la flecha en la falda de la válvula se encontraba directamente o a la misma altura del origen de ambos ostión de las arterias coronarias bueno siguiente por favor entonces vamos al tratarse esta de una paciente de alto riesgo quirúrgico con un euroscore de 10.7% de riesgo de mortalidad fue estudiada en un comité de valvulares del hospital el cual está integrado obviamente por un cariólogo clínico un cariólogo cirujano y un cariólogo intervencionista entonces se decidió que la mejor opción terapéutica para este paciente teniendo en cuenta todas estas comorbilidades sería la realización de una TAB in VAL entonces ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta al realizar esto? más que nada tener en cuenta este factor muy importante el tipo de válvula fue una Soring Freedom Stentless y que además de esto en la anatomía de la paciente tenía un origen bajo de ambos osteocoronarios todo esto o la suma de estos factores llevan a que a que consideremos a que la paciente se encontraba en un alto riesgo de oclusión de ambos osteocoronarios durante el proceso de implante de la válvula percutánea siguiente por favor entonces es importante destacar que justamente estas tres características son predisponentes muy importantes para una oclusión de las de los osteos de las arterias coronarias durante este procedimiento que sea una tabibalimbal el tipo de válvula y justamente el origen bajo siguiente por favor entonces procedimos nosotros a realizar esta técnica que vamos a ir describiendo a continuación que es de la chimni technique o sería técnica de la chimenea snorkel una vez que nosotros superamos la válvula con la guía en este caso una guía tipo safari como la llamamos aquí para poder proteger ambos osteos de las arterias coronarias procedimos a avanzar unas guías de tipo intermedio tanto a la coronaria derecha como a la coronaria izquierda pero no solamente avanzamos guías sino que en parte de eso avanzamos dos esténs en este caso farmacotivos tanto al osteo de la coronaria derecha como al osteo de la coronaria izquierda posteriormente una vez que aseguramos ambos esténs en cada uno de los osteos en ese momento si procedimos a avanzar la válvula que en este caso la elegida fue una válvula de tipo pórtico número 25 a medida que íbamos realizando el avance de la válvula fuimos realizando inyecciones sucesivas de contraste para ir evaluando la patencia es decir la ausencia de obstrucción de ambos osteo de las arterias coronarias siguiente por favor entonces vemos en el vídeo del lado izquierdo como de alguna manera puede evidenciarse que justo por delante del osteo de la coronaria izquierda al digamos al expandirse la válvula la falda de esta válvula protésica previa de alguna manera obstruye el flujo aunque digamos disminuye lo suficiente el flujo como para producir una afectación isquémica importante lo cual en el vídeo del lado derecho perdón puede evidenciarse o se evidenció en la ecocariografía transesofágica que estuvimos realizando en ese momento en la ventana transgástrica hubo una disminución la contractilidad global con una lo cual se evidenció aparte de eso porque en la monitorización de la presión arterial vimos una caída importante de la presión arterial esto obviamente fue un signo de la oclusión incipiente del osteo principalmente del lado izquierdo debido a ello nosotros procedimos como seguimos a continuación en la siguiente diapositiva por favor entonces en el en la imagen superior a la izquierda vemos que inicialmente implantamos el stent que se encontraba en el osteo de la coronaria izquierda y posteriormente el stent que se encontraba en el osteo de la coronaria derecha para de esa manera asegurar nuevamente la patencia de ambos osteos de las arterias coronarias vemos aquí que posteriormente debido a que los hallazgos o el control angiográfico no fue adecuado debido a una insuficiencia residual decidimos post-dilatar la válvula que habíamos implantado pero obviamente para asegurar que ambos stents que se encontraban tanto en la coronaria derecha como en la coronaria izquierda no fueran de alguna manera comprimidos por el balón entonces pasamos nuevamente los balones de los stents los insuflamos previamente y posterior a eso realizamos la post-dilatación con un balón de 23 milímetros para lograr una mejor expansión de la válvula como vemos en la imagen de la derecha siguiente por favor entonces finalmente el control angiográfico nos mostró que había una regurgitación mínima en la válvula y además de eso había una patencia es decir un buen flujo coronario en tanto en la coronaria derecha como la coronaria izquierda además de ello realizamos un control ecocariográfico como vemos en la imagen la cual también mostró una regurgitación mínima en ambas válvulas siguiente entonces cuáles serían las conclusiones en honor al tiempo que la obstrucción coronaria es una complicación potencialmente mortal del implante de la válvula de una válvula percutánea por lo tanto en los casos en los que consideramos que existe un alto riesgo de una obstrucción coronaria nosotros debemos de prepararnos y planear adecuadamente el procedimiento en este caso decidimos realizar una protección de ambas arterias coronarias con la técnica de la chimenea o del snorkel según las diferentes bibliografías como es llamado y gracias a justamente que tuvimos en cuenta estas características que se trataba de una válvula son in freedom stainless porque las stainless son aquellas que demostraron mayor incidencia de una oclusión coronaria durante las davis valping valp aparte de ello la bibliografía también mostraba que por alguna razón la zona infil mostraba una frecuencia más alta de oclusión coronaria cuando posteriormente estaba con una tabi además de la inserción baja de ambos ostium todo eso nos llevó a planear previamente el procedimiento y realizarlo de la manera más segura posible para el paciente bueno siguiente entonces como había dicho benjamin franklin if you fail to plan you are planning to fail es decir si tú fallas al planear estás planeando fallar y es algo que tenemos que tener en cuenta siempre principalmente nosotros que estamos en el área de la cardiología intervencionista donde muchas veces de alguna manera buscar soluciones rápidas no es la mejor si es que nosotros realmente no planeamos previamente y tenemos en cuenta todas las posibles complicaciones que podemos tener en un procedimiento de gran magnitud como era esta bueno gracias y finalmente presentas la bibliografía pero bueno alguna pregunta muchas gracias doctor Arevalos si es un caso muy interesante es una complicación que como usted dijo lo ideal por supuesto es solucionarla mediante el planeamiento de la misma saber que esto va a ocurrir y me gustaría saber tenemos cinco minutos para comentarios me gustaría conocer los comentarios del panel muy bien felicitaciones doctor Víctor excelente caso muy bueno primero algunos puntos importantes primero es una complicación muy grave muy grave la oclusión coronaria con un riesgo de mortalidad superior a 50% entonces tenemos que tener esto en cuenta el segundo punto a destacar que las válvulas stentless tienen una probabilidad como usted hablaste mayor de oclusión coronaria comparada a las válvulas stentless entonces es muy importante tener también este punto en consideración cuando vamos a planear un procedimiento de Tavi y valve en valve y esto es una técnica muy interesante la chimenea para intentar tratar este tipo de este tipo de complicaciones ustedes hicieron de una forma muy buena y con éxito muy exitosa en el final entonces tenemos también la técnica basílica que en este caso podría ser también hacerla pero es una técnica muy compleja exacto es muy difícil basílica en los dos velos en la derecha y en la izquierda de la valve entonces es muy compleja necesita mucho material y también una expertise una experiencia con la técnica la técnica chimenea es más sencilla pero hay un problema que yo me gustaría hacer una pregunta para usted ¿por cuánto tiempo tiene que mantener la antiagregación plaquetada para esta señora exactamente era una de las preguntas que imaginé este caso igual como no fue un síndrome coronario agudo nosotros planeamos en principio mantenerla por lo menos por seis meses no hay mucha evidencia al respecto porque como estuvimos viendo es una técnica bastante digamos nueva que presenta obviamente algunos riesgos a largo plazo no sabemos cuál es la durabilidad por un lado y aparte tiene el problema de que nos resultará muy 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 difícil acceder nuevamente a esas coronarias en caso de que el paciente presente algún síndrome coronario entonces en el caso de esta paciente en sí debido a todas las comorbilidades que presentaba igual a pesar de ese riesgo decidimos que era la única manera de tratarla por todas las comorbilidades que tenía pero en respecto a eso justamente habíamos decidido mantener por seis meses la doble antiagregación y posteriormente continuar solamente con aspirina ¿Algún otro comentario? Sí ¿Podría comentar? Sí adelante No bueno en realidad esa técnica es bien complicada lo que ustedes han hecho pero han ido bastante bien preparados y felicitaciones por el caso un caso muy interesante quería preguntar porque el caso fue hecho ahí en el hospital de Barcelona ¿no? Sí exacto quería saber si ustedes también tendrían otro tipo de válvula porque también cuando tenemos este tipo de pacientes quizás utilizar una válvula con menor perfil por ejemplo una este claro la sapien sería hasta mejor hay un método ahí colocar 60-40 y se invierte solamente 40-60 de acuerdo a la altura de las coronarias quería saber alguna opinión tuya bueno la verdad es que nosotros utilizamos habitualmente tres válvulas o sea tenemos pórtico evolute y sapien lo que más implantamos son evolutes en este caso evolute pensamos que no porque la válvula es supranular y en este caso iba a ser un inconveniente para porque iba a terminar cruyendo todos los senos y iba a ser imposible digamos asegurar realmente la patencia de ambos posteos coronarios en cuanto a lo de probablemente la sapien también era una opción pero ¿qué pasa? nosotros estábamos digamos como casi seguros de que se ocluiría y por alguna razón pensamos que en esta paciente digamos las celdas del apórtico por ahí podían facilitar un poco más el manejo digamos de los estentes más que nada por eso pero sí era una opción también lo de la sapien por ahí lo que dice la bibliografía es que de alguna manera las las valúne expandable son mucho o sea producen con más frecuencia por lo menos según lo que había yo indagado oclusión de los posteos coronarios en relación a las actos expandibles como la que se usó en este caso pero digamos se barajó la posibilidad de utilizar una sapien versus la pórtico finalmente como ambas son digamos intranulares se terminó decidiendo por la por la pórtico bueno muchas gracias a todos por razones de tiempo estamos en los 15 minutos del inicio de este caso felicitamos nuevamente al doctor Hernández Acuña perdón al doctor Víctor Arevalo perdón y ya lo felicité tres veces a Hernández y progresamos al siguiente caso Oscar si te parece sí este a continuación al doctor Alejandro Talavera de Venezuela el título de su presentación es cierre percutáneo de ruptura de la neurisma de seno de Valsalva buenas noches para mí realmente es un honor estar entre los ocho seleccionados entre todos estos casos que han sido súper interesantes de verdad quiero dar de antemano las gracias y felicitaciones a mis compañeros que han presentado unos excelentes casos y sé que próximamente o durante toda la jornada vamos a continuar de esta manera mi nombre es Alejandro Franco soy cardiólogo infantil soy fellow de hemodinamia del hospital de niños del JTM de los ríos en la ciudad de Caracas con diferentes sedes entre ellas el centro policlínico La Viña en la ciudad Valencia Venezuela en donde realizamos este procedimiento nuestro grupo de hemodinamistas está conformado por el doctor Borges el doctor el doctor Germani la doctora Zavala el doctor Rodolfo Panis como anestesiólogo la doctora Elka Margano como especialista en imágenes y mi forma de presentarse en este caso fue como segundo operador el caso de hoy que vamos a presentar es sumamente interesante no solamente por su complejidad sino también por la baja frecuencia de presentación del mismo es una mujer de 24 años de edad sin antecedentes patológicos conocidos que solamente como comorbilidad tiene una obesidad la cual inicia enfermedad actual de forma abrupta con dolor torácico y sensación de ahogo por lo que acuden a múltiples facultativos quienes realizan un diagnóstico de ruptura de aneurisma de seno de valsalva refiere o acuden a nuestro servicio donde planteamos el cierre percutáneo sin embargo por diferentes causas entre ellas el miedo del paciente de los familiares al procedimiento y causas en algunas oportunidades económicas la paciente se pierde durante 5 años y manteniéndose sintomática teniendo manifestaciones presincopales dolores torácicos de repetición acudiendo luego a los 5 años donde le planteamos nuevamente el cierre percutáneo y es llevada a la sala de hemodinamio el procedimiento lo realizamos bajo anestesia general cateterizando ambas vías femorales derechas tanto arterial como venosa con cateter con introductores 6 French posterior a esto utilizamos 100 unidades porque logramos peso de parina antibiótico terapia profiláctica hacemos un cateterismo izquierdo con un cateter pigtail de 6 French haciendo un aortograma donde podemos evidenciar bueno una proyección oblicua anterior izquierda craneada donde evidenciamos una solución de continuidad donde permite el paso de contraste hacia la aurícula derecha esto nos hace o nos permite hacer la clasificación de sacaquibara donde vemos que es una tipo 4 ya que drena directamente en aurícula derecha por encima de la válvula tricúspide esto también esta proyección nos permite ver que estamos a una distancia adecuada tanto de la válvula aórtica como de las coronarias como para poder implantar un dispositivo en esa zona hacemos las mediciones tanto por eco cardiograma transesofágico como por fluoroscopia si nos vamos hacia la mayoridad de las literaturas ellos eligen el mayor diámetro medido y eso es lo que utilizamos para hacer la elección del dispositivo de 2 a 4 milímetros por encima de este diámetro mayor nosotros utilizamos un dispositivo para cierre de ductus de la casa en placer tipo A2-1 de 12 por 10 milímetros luego que decidimos que ya vamos a iniciar el procedimiento que podemos hacer el cierre percutáneo realizamos un cateterismo izquierdo donde como podemos ver acá con ahora con una guía hidrofílica 035 sobre la cual pasamos un catéter multipropósito de 6 frames llevando atravesando el defecto como en la imagen superior izquierda vemos y corroboramos con el ecotragesofágico que pasamos específicamente por el defecto eso nos asegura que estamos justo en el defecto pasamos hacemos esta guía la llevamos hasta vena cava inferior con el catéter multipropósito hacemos un recambio por una guía 004 para cierre de CIB en la cual posteriormente hacemos por vía femoral la introducción de un SNARE 10 milímetros que podemos capturar esta guía y exteriorizarla por la parte femoral así tenemos un circuito arteriovenoso o un ASA arteriovenosa lo que nos va a permitir tener un mayor soporte para pasar luego el catéter o el sistema de liberación el Mullins 8 French por vía venosa estamos haciendo la maniobra de déjenme pasar hacia atrás para ver que vean la imagen posterior esta es la imagen donde estamos haciendo el ascenso del sistema de liberación del Mullins 8 French en una maniobra del beso como vemos está la unión de tanto el Mullins con el catéter multipropósito esto nos permite tener mucho más soporte y vamos traccionando por la vía arterial y empujando poco a poco por la vía venosa ya que este es el momento más cumbre de todo el procedimiento que estamos atravesando el defecto al atravesar el defecto y llevar este sistema hasta aorta ascendente vamos a pasar ahora el dispositivo conectado a su cable de liberación haciendo una maniobra de seguridad de que está bien conectado a su sistema a su cable de liberación posterior a esto liberamos el disco distal en aorta ascendente y vamos traccionando poco a poco hasta el lugar donde queremos o pensamos que está el defecto de forma adecuada eso lo vamos guiando tanto por fluoroscopia como por eco trajesofágico como podemos ver en esta imagen a la izquierda que vamos a ir traccionando progresivamente esto va a ir llevándonos en la imagen este dispositivo hasta ver que estamos justo en el punto donde queremos estar y luego de que vemos que estamos ahí liberamos o retiramos la camisa del sistema de liberación permitiéndonos que el cuerpo del dispositivo se ancle dentro del defecto al verificar tanto por eco como por este fluoroscopia que estamos en el lugar tratamos de hacer o hacemos una aortograma control perdón control en el cual este nos permite evaluar y ver que hay solamente un cortocircuito residual a través del dispositivo y una pequeña tensión en la parte superior esta pequeña tensión lo vamos a ver posterior que es debido al cable de este sistema de liberación que luego como vamos a ver en las próximas fluoroscopias vamos a ver que se pierde esta tensión en los ecos traesofaicos vemos y corroboramos que estamos bien posicionados vemos que no hay flujo anterogrado obstruido ni obstrucción tampoco o insuficiencia de la válvula aórtica luego con esta decisión y vemos que estamos bien posicionados decidimos liberar el dispositivo y justo cuando liberamos el dispositivo vemos como este se ancla de mejor manera en el seno o en el defecto esto hacemos un control nuevamente por eco y además también por fluoroscopia donde vemos que no existe cortocircuito sino solamente un pequeño cortocircuito residual a través del del dispositivo como es esperado y no hay ninguna obstrucción con las ninguna de las estructuras continuas o anexas esto posterior a esto hacemos controles a los tres meses y la paciente se mantiene asintomática totalmente haciendo vida prácticamente normal con una insuficiencia aórtica trivial que ya la tenía previamente y sin ningún tipo de defecto o cortocircuito residual estos defectos son bastante poco frecuentes el 1% de todas las cardiopatías en alguna de las series que hemos visto son congénitos o adquiridos principalmente congénitos pueden estar asociados a otros defectos entre ellos C y B aborto y cúspide o insuficiencia órtica trivial como en nuestro caso 25% de ellos son asintomáticos siempre y cuando uno esté roto cuando hay una rotura del mismo como pasó en esta paciente comienza la manifestación de forma abrupta esto está causado por un adelgazamiento de la pareja de forma tubular y lo más frecuente es que drenen a cavidades derechas como pasó en nuestro caso hay poca serie de casos aislados sin embargo hay dos series importantes entre ellas esta que fue publicada en el 2021 en abril que son 10 pacientes donde tienen una tasa de complicaciones muy muy baja por eso se las coloco como para que las podamos ir discutiendo ya que tienen una mejoría con respecto a la parte quirúrgica estas son otras bibliografías que quiero aportar y bueno este es mi grupo de hemodinamia muchísimas gracias muchísimas gracias doctor Talavera otro caso extremadamente interesante y una muy buena presentación adelante con los comentarios tengo mano en alza del doctor Coloma y del doctor Hidalgo muy breve no más después del procedimiento qué tipo de terapia continúa con la paciente nada más gracias solamente se le ha colocado aspirina durante se le colocó durante un mes y luego de esto ya la paciente está sin tratamiento es un caso muy interesante felicitaciones gracias gracias doctor Hidalgo doctor Mancione doctor Pereira tenemos algún comentario para este interesante caso es un caso muy interesante sin duda y técnicamente también no muy sencillo pero tuve una resolución muy buena una técnica precisa con alta precisión y una ocurrencia de una complicación una interferencia en la movilidad de la válvula aórtica entonces muy importante siempre la guía por el eco transesopágico para elegir el tamaño exacto de la próxer de la pláxer que fue hecho en este caso entonces mis comentarios son solamente para felicitarlos por la técnica por la precisión y por el resultado final que fue muy bueno muy favorable felicitaciones muchas gracias yo quisiera preguntarle al doctor Alejandro este cuál es la diferencia con la cirugía cuál es la ventaja de este procedimiento respecto a la cirugía por qué no mandarlo a operar por ejemplo de hecho anteriormente solamente se veían casos esporádicos o muy aislados de estos cierres desde el punto de vista percutáneo con una respuesta que podía ser un poco pensable porque utilizaban otro tipo de dispositivos como podían ser los coils que dejaban cortocircuitos residuales luego podían hacer hemólisis se complicaban mucho más además de eso el tiempo quirúrgico todo eso hacía que el procedimiento percutáneo no se planteara sin embargo las últimas series que fueron las que publiqué ahí una de 10 casos y otra de 20 casos las complicaciones prácticamente son mínimas cuando empezamos a utilizar los dispositivos ADO1 como fue que nosotros utilizamos sin ningún tipo de defecto residual y sin ningún tipo de complicación en la serie de 20 casos hay algunas complicaciones pero no son utilizados los dispositivos ADO1 sino que son otros tipos de dispositivos por eso es que si lo comparamos con la cirugía que es mucho más invasiva los tiempos de recuperación son mucho mayores pienso yo que somos una opción a futuro mucho mucho mejor y mucho más viable y mucho más menos invasiva para los pacientes te felicito Alejandro a ti y a tu brujo el doctor Pereira tiene la mano en alto adelante doctor Pereira no se está escuchando doctor está en silencio buenas noches Alejandro excelente la presentación del caso y muy muy ilustrativa las imágenes que presentaste tengo una preguntita en relación a qué los llevó como grupo médico a tratar a la paciente según entiendo la paciente se había perdido creo que cinco años después del diagnóstico qué manifestaciones y obviamente sorprende que este tipo de cosas todavía pasen en Latinoamérica que una paciente con algo así se pierda cinco años del control médico sí 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 eso fue una de las cosas que también nos gustó como para ponerlo porque cinco años posterior pero la paciente se mantenía sintomática hacía presíncope en algunas oportunidades con dolor torácico bastante acentuado tenía cansancio con la actividad física y por eso es que ella cuando ya no tolera la actividad física el cansancio con la actividad física es que vuelve a acudir como que ya no puede más y dice tengo que hacerlo pasa el miedo lo sobrepasa y acude a nosotros ok gracias el doctor Santaera adelante sí una sola pregunta Alejandro ¿cuál es tu función en el servicio? ah ok es que lo puse y yo soy espero de hemodinamia pediátrica lo que pasa es que la hemodinamia pediátrica en Venezuela bueno en la parte pública se ha ido disminuyendo la cantidad de casos tanto por la poca disponibilidad de salas de hemodinamia como por este que bueno obviamente algunos de los instructores se han ido del país entonces yo soy pelo de hemodinamia lo único es que lo voy haciendo no nada más en el hospital de niños sino en diferentes centros clínicos como comenté y entre uno de ellos es la clínica donde lo realizamos este procedimiento perfecto ¿quién es tu jefe? el doctor Borges doctor Federico Borges te agradezco no había escuchado era para saber eso gracias una preguntita de la audiencia y es quizás ya la dijeron pero me gustaría hacer la pregunta de la doctora Claudia Maza ¿cuánto tiempo de antiagregación se eligió hacer en este caso? posterior solamente utilizamos aspirina durante un mes y luego de eso ya la paciente se encuentra asintomática sin tratar perfecto excelente doctor Ochoa continuamos sí continuamos el siguiente disertante es el doctor Jorge Chávez de Perú y el título de su charla es angioplastia de tronco de coronaria izquierda en infarto agudo de miocardio adelante doctor bien buenas noches soy Jorge Francisco Chávez Olzol médico cardiólogo clínico del Instituto Nacional Cardiovascular de Lima Perú reciban un saludo fraterno del Perú voy a presentar el caso angioplastia de tronco de coronaria izquierda trifurcado en infarto agudo de miocardio este caso estuvo a cargo del servicio de cardiología intervencionista y el servicio de cardiología clínica de nuestro instituto y yo me desenvolví como el cardiólogo clínico tratante durante el evento agudo bien se trata de un varón de 82 años hipertenso y dislipidémico con antecedentes pulmonares de un epit severo y bronquiectasias como secuela de una enfermedad tuberculosa en la juventud que se presenta con un dolor torácico opresivo de intensidad progresiva de 6 a 8 sobre 10 y que con 5 horas de evolución tiene su primer contacto médico y el diagnóstico de un síndrome coronario agudo ST elevado de carie inferior en el electrocardiograma vemos un ritmo sinusal a una frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto con ondas Q y ST elevado en carie inferior un incremento del ST también en AVR infradesnivel del ST en derivadas precordiales en D1 y en AVL con disminución del dolor y 12 horas de evolución y progresión de la inestabilidad hemodinámica es derivada nuestra institución en donde ingresa con electrocardiograma en ritmo sinusal a una frecuencia aproximada de 70 latidos por minuto disminución de la elevación del ST en carie inferior pero presencia marcada de test negativas en derivadas precordiales en D1 y en AVL se realizó un ecocardio transtorácico evidenciando una leve disminución de la función sistólica del ventrículo izquierdo sin valvulopatía severas e hipocinesia lateroapical anterior y asinesia en territorio lateral en la coronariografía diagnóstica evidenciamos una coronaria derecha no dominante con una lesión severa en el segmento medio y segmento distal a su vez un tronco de coronaria izquierda severamente calcificado con una lesión severa en el segmento distal que compromete el origen de la descendente anterior ramo intermedio y arteria circunfleja en esta vista craneal podemos observar la calcificación de los segmentos proximales del árbol coronario izquierdo con la presencia de la estenosis severa del tronco distal origen de descendente anterior y una estenosis moderada en descendente anterior media a su vez vemos una tenue circulación colateral procedente de los ramos septales hacia los segmentos distales de la coronaria derecha y descendente posterior perdón circunfleja es así que se planteó el tratamiento quirúrgico de este paciente pero este tratamiento fue rechazado por el alto riesgo quirúrgico y por el antecedente pulmonar importante como podemos ver en la tomografía de este paciente y por la progresión de la inestabilidad hemodinámica se planteó el tratamiento percutáneo entonces recordemos que dentro de la clasificación de sky de shock cardiogénico para que complica el infarto miocardio nuestro paciente se categorizaría como un shock cardiogénico estadio C es decir un shock cardiogénico clásico con hipoperfusión que requiere soporte hipnotrópico y vasopresor y Atiel en el 2017 gracias al cool pre-shot nos enseñó que en la mortalidad en todas las causas y la terapia de reemplazo renal era mayor en pacientes con shock cardiogénico enfermedad multivaso a quienes se les realizaba el intervencionismo multivaso en el evento índice tanto en el edpoi compuesto como en el individual pero en el seguimiento al año esta diferencia fue no significativa a su vez tenemos ya una revisión sistemática y multianálisis de otros registros en donde el hallazgo fue similar en el seguimiento a corto plazo un discreto beneficio del intervencionismo solo de la lesión culpable pero en el seguimiento al año este beneficio se perdía es así que el año 2020 la sociedad europea de cardiología planteó este algoritmo de manejo de shock cardiogénico complicando el infarto en miocardio en donde se recomienda con nivel de evidencia 1b la ejecución de la revascularización solo de la lesión culpable independientemente del número de vasos lesionados y no realizar la revascularización completa de rutina entonces recordemos nuestro caso se trata de un paciente en shock cardiogénico con lesión multivaso una placa compleja en el tronco de la coronaria izquierda distal trifurcado que compromete el origen de sus ramas a su vez tiene unas oclusiones distales en la coronaria perdón en la circunfleja en las marginales que impresionan ser crónicas por la circulación colateral que brinda los ramos septales de la descendente anterior por lo tanto la placa compleja de tronco comprometería el flujo anterórado hacia descendente anterior y ramo intermedio con lo cual se podría explicar a través de la disminución de la circulación colateral a circunfleja las manifestaciones de el electrocardiograma de compromiso de carie inferior y más aún viendo después las ondas test negativas que se presentan en derivadas precordiales es así que se planteó la estrategia percutánea utilizando un catéter guía JL4 de 7 French por acceso femoral pasando tres guías coronarias hacia a partir del tronco hacia sus tres ramas descendente anterior ramo intermedio y circunfleja una primera dilatación del tronco de la corona izquierda hacia descendente anterior proximal seguido de una dilatación del ramo intermedio y circunfleja a través de 15 y balón posteriormente se realizó un IBUS simplemente para determinar las características de la placa y sobre todo ver la dimensión real del vaso con lo cual se podía planificar el estén más adecuado para esta lesión en el IBUS podemos encontrar una placa fibrocálcica en horas 3 a 6 en la descendente anterior media con un área luminal mínima de 7.1 milímetros cuadrados a su vez podemos observar una placa fibrocálcica circunferencial 360 grados en el origen de la descendente anterior y en el tronco distal con áreas luminales mínimas de 2.8 y 3.5 milímetros cuadrados respectivamente a su vez en el tronco proximal podemos observar un diámetro máximo del vaso de 5.7 milímetros es así que se planteó el implante de un estén medicado liberador de cirrolimus de 3.5 por 24 milímetros desde tronco de coronaria izquierda hacia descendente anterior proximal con un buen resultado angiográfico posteriormente una post dilatación con un balón no complaciente de 4 por 10 milímetros en la zona del tronco distal idea en el origen de la descendente anterior para posterior recruce de guías a través de los strass de este estén hacia ramo intermedio y circunfleja para posterior técnica de Kissing balón en la dilatación de estos muy bien es así que para la revascularación del ramo intermedio se utilizó un estén medicado liberador de violimus a 9 de 3 por 19 milímetros y mediante técnica de TAP se hizo la implantación con un buen resultado angiográfico es decir en este momento teníamos estén de tronco hacia de A y en ramo intermedio faltaba valorar la lesión de la circunfleja en lo de origen es por eso que se decidió planificar la angioplastia con balón simultáneo de estos tres orígenes para poder mejorar la formación de las neocarinas en este tronco trifurcado pero hubo dificultades para avanzar el tercer balón a través del catéter 7 French por lo cual se tomó la decisión de utilizar un segundo catéter guía que en este caso fue un CLS 3.5 de 6 French el cual se avanzó por acceso radial izquierdo posterior avance de una guía coronaria hacia la descendente anterior posicionamiento de los tres balones desde tronco hacia sus tres ramas y dilatación de estos en simultáneo podemos ver en la geografía control una buena dilatación de estos en el pod final y posterior control angiográfico una buena ganancia del flujo del tronco coronario izquierdo distal origen de descendente anterior y ramo intermedio se realizó un IBUS control en el que se evidenció una disección en el borde distal del estén mejora en las áreas luminales mínimas tanto en descendente anterior proximal como en el tronco de coronaria izquierda a 8.4 y 11.8 milímetros cuadrados respectivamente para abordar la disección de descendente anterior proximal en el borde distal del estén se planeó la ejecución del implante de un estén liberador de cirulimus de 3x13 milímetros el cual fue implantado con éxito y con buen resultado angiográfico posteriormente en el control angiográfico sin guías podemos evidenciar una buena expansión de los estén implantados y algo que es importante resaltar es la gran mejora de la circulación colateral desde los ramos septales de descendente anterior que van a brindar la circulación hacia la descendente posterior proveniente de circunfleja y sus ramos marginales si bien podemos observar en esta vista spider una lesión residual en el origen de la circunfleja pero recordemos que tenemos los strats abiertos lo cual serviría para facilitar la angioplastía de las lesiones crónicas que son oclusiones de la circunfleja distal y marginales bien entonces como resultados de nuestro procedimiento podemos decir que nuestro paciente desde un estado crítico de shock cardiogénico pudimos retirar de forma rápida el soporte tanto hemodinámico como farmacológico con retiro del balón de contrapulsación en un día retiro de soporte inotrópico en dos días nitratos endovenosos en cinco días y retorno a su hospital de origen en seis días muchas gracias por la atención brindada muchas gracias doctor Chávez tenemos cinco minutos para comentarios volvimos al ambiente coronario con un caso desafiante así que me gustaría escuchar sus comentarios adelante doctor Hidalgo bueno felicitaciones doctor un caso tremendamente interesante un caso de un paciente con alto riesgo anatómico no tiene menos de 45 de sintax pero alto riesgo clínico este paciente tenía un estén tenía un tronco muy calcificado cree usted que se pudo haber preparado mejor la lesión con una técnica de ateroablación o no qué opinión tiene usted en este caso ok disculpe estaba con el micro apagado sí el problema es que el estado clínico del paciente ameritaba una intervención rápida puesto que era un deterioro progresivo en nuestra institución lamentablemente no tenemos disponibilidad rotable editor por lo que se se prefirió el tratamiento percutáneo con dilataciones con pre-dilataciones e implante de estén y pod-dilataciones con balones no complacientes usted cree que este caso iría mejor con balón intraórtico de contrapulsación o con impela por ejemplo ok bien en el caso bueno debemos centrarnos muy bien en el contexto clínico del paciente nuestro paciente no lo mencioné durante la exposición pero entró con y se ve en las angiografías con soporte hemodinámico de balón de contrapulsación intraórtico si bien es un shock cardiogénico el balón de contrapulsación intraórtico nos da un soporte mínimo de hasta 500 mililitros de adicionales de mejora del gasto cardíaco pero teniendo en cuenta que es un shock cardiogénico con disfunción digamos predominante del ventrículo izquierdo si debería haber ido mejor con impela perfecto podríamos pedirle los comentarios al doctor Pereira que tiene la mano en alto buenas noches Jorge un par de preguntas consideraron utilizar otro catéter guía de entrada o sea no un JL sino viendo cómo era el tronco y la trifurcación consideraron utilizar un extravacop como catéter guía esa sería una pregunta y la segunda pregunta es cuál fue la consideración para tratar la descendente anterior y el ramo intermedio y no haber tratado descendente anterior y circunfleja bien respecto a la primera pregunta del catéter guía el operador decidió un JL4 de 7 French primero con la intención ya planeada de hacer esta dilatación simultánea hacia los tres ramos por los que inicialmente se pensaba que el perfil del catéter guía hubiese permitido esta dilatación dentro de los catéter guías disponibles en nuestra institución tenemos básicamente JL4 CLS 3.5 BL 3.5 no hay mayor diversidad la verdad en la utilización de los catéteres guías entonces se utilizó un segundo que fue el CLS 3.5 6 French debido a la dificultad técnica que hubo al pasar el tercer valor esa básicamente fue la explicación por qué se usó el JL4 me podría repetir la segunda pregunta por favor la segunda pregunta por qué la técnica si decidieron colocar dos estén ok por qué no decidieron descendente anterior y circunfleja y se fueron por el ramo intermedio sí sí justo eso en el evento agudo es que lo conversamos bien lo que se planteó en este momento junto con el operador principal fue que nosotros al asegurar recordemos que en circunfleja lo que tenemos no son lesiones agudas son lesiones de aspecto crónico un poco distales distales y en la rama marginal también hay una lesión crónica ocluida en cambio hacia DA y ramo intermedio hay un flujo anterogrado hasta las partes distales finales de estas arterias entonces se prefirió mejorar este flujo con la intención de que dentro de la estrategia de revascularización estadiada se pueda en un segundo tiempo hacer la reperfusión de la circunfleja que de ponerse estén de inicio en circunfleja la angulación debido a la angulación de la arteria hubiese quizá en un segundo procedimiento de las oclusiones crónicas dificultar el pasaje de los dispositivos para poder realizar esta reperfusión coronaria ¿Consideraron en algún momento que la lesión residual de la circunfleja era necesario tratarla en vista del shock cardiogénico del paciente? Bueno viendo la mejora de la si bien sabemos que cuando hay una angioplastia con balón podría haber una inestabilidad de la placa que per se ya presenta la arteria viendo el grado de reperfusión de la arteria descendente anterior ramo intermedio y sobre todo como lo mencioné la gran mejora del flujo de circulación colateral brindada hacia los segmentos distales de la coronaria perdón de la circunfleja se consideró que en este momento era lo que más rápido podíamos hacer con lo que podíamos conseguir más rápido la estabilidad del paciente con lo que podíamos tener una menor exposición de contraste una menor exposición de radiación y por lo tanto un beneficio no solamente para el paciente sino para el personal a cargo de él perfecto felicitaciones Jorge doctor Chávez hay una pregunta en el chat que creo que usted ya la contestó pero me gustaría que lo reafirmara sobre la circulación colateral mejorada al fin del procedimiento si esto a su juicio indica que la oclusión era crónica o que la oclusión de circunfleja distal era aguda sí por las características de inicio angiográficas en las que ya veíamos una circunfleja con una enfermedad difusa y presencia de circulación colateral aunque no era muy notoria en la en la en la coronografía diagnóstica ya empezamos a concluir que si era eran lesiones crónicas pero al realizar las angioplastías justamente de las de los vasos tratados y ver una una gran mejora porque se ve una gran mejora no es mínima sino es bastante marcada que se ve inclusive todo el ramo descendente posterior proveniente de la circunfleja si consideramos que estas lesiones eran crónicas perfecto Omar tenemos 30 segundos para tu intervención adelante más no necesito yo no hubiera hecho más que lo que han hecho ustedes colocar un estén en la arteria circunfleja hubiera sido solamente por técnica de culot por lo tanto tendrían que haber abarcado hacia adentro del estén del tronco coronario izquierdo y lo hubiera dificultado tremendamente esa circunfleja está crónicamente ocluida y no sé si la trataría en el futuro los felicito por el esfuerzo de tratar de hacerlo con un balón me parece fantástico los dos vasos que le van a dar sobrevida son eso y eventualmente si hiciera falta trataría la coronaria derecha perfecto mar muchísimas gracias doctor ocho continuamos si continuamos el próximo disertante es el doctor edinson escalante de venezuela y el título de su charla es dos vasos dos placas y un infarto adelante doctor escalante muy buenas noches primero que todo quiero agradecer al solasi al sobesi y a mi institución por permitirme participar en esta tan importante oportunidad igualmente mi nombre es edinson escalante gómez soy felo de hemodinámica cardiología intervencionista del hospital militar universitario doctor carlos arvelo en la ciudad de caracas y en el día de hoy les voy a presentar el caso dos vasos dos placas y un infarto de un paciente que consultó a nuestra institución y en el cual participé como ayudante se trata de un paciente masculino de 49 años de edad obrero de construcción entre sus antecedentes comorbios se destaca tabaquismo severo sedentarismo sin antecedentes familiares de importancia para enfermedad cardiovascular precoz el paciente se presenta a nuestra institución con un ángor de 20 minutos de duración una intensidad del dolor de 8 sobre 10 que inició durante una actividad física moderada el mismo se irradió a región dorsal con acalma espontánea en reposo con comitante de aforex al examen físico no encontramos signos de insuficiencia cardíaca con un kiliquimbal 1 se realiza electrocardiograma en el cual evidenciamos una lesión subepicárdica anterior extensa dentro dentro de los laboratorios se destacan solamente la tropoína cuantitativa que se encontraba positiva altamente elevada un ecocardiograma con una fracción de adhesión de 38% asinencia septal anterior medial y basal un ventrículo derecho con una función normal y un sistema valvular competente por lo anterior trasladamos al paciente a nuestra unidad de hemodinamia es importante destacar que nuestra institución por protocolo en las ICP primaria siempre iniciamos con el vaso contralateral al que consideramos el vaso culpable del infarto por lo cual iniciamos con la arteria coronaria derecha mediante un abordaje femoral derecho utilizando de 6 friends utilizamos un catéter hudkin derecho en el cual obtenemos en esta proyección oblicua izquierda craneal una coronaria derecha de buen calibre dominante con una lesión trombótica definitiva de un 95% evidenciamos en su segmento medio y distal sin lesiones con una DP y una PL de buen calibre sin lesiones posteriormente seguimos a estudiar nuestro vaso culpable para esto entonces utilizamos un catéter guía BL4 de 6 friends en el cual entonces obtuvimos mediante esta proyección derecha craneal un tronco de buen calibre sin lesiones con una arteria descendente anterior con una lesión oclusiva del 100% en su segmento medio que se encontraba inmediatamente posterior al nacimiento de la primera diagonal la cual era de buen calibre sin lesiones una arteria circunfleja igualmente de buen calibre sin lesiones posteriormente entonces realizamos posteriormente iniciamos entonces la angioplastia para lo cual utilizamos una guía choy floppy la cual llevamos hasta el segmento distal de nuestra arteria descendiente anterior y utilizamos un balón APES monorreal de 2.5 por de 2.5 por 15 milímetros el cual de 2.5 por 15 milímetros el cual a 12 atmósferas obteniendo posteriormente no tuvimos flujo por lo cual nuevamente utilizamos una nueva le damos nuevamente balón en este caso con un balón APES de 3 por 15 milímetros a 18 atmósferas obteniendo flujo pero con una lesión residual de aproximadamente el 70% en vista de lo anterior decidimos realizar la implantación de un STER en Dayboard Resolute de 3 por 24 milímetros obteniendo finalmente un flujo TIMI3 sin una lesión residual posterior al mismo entonces realizamos nos dirigimos a realizar la intervención en nuestra arteria coronaria derecha recordando que la misma presentaba una lesión de trombo definitivo del 95% de su segmento proximal pero avanzamos una guía propia de su segmento distal con la misma que nos permitiera posteriormente poder realizar la aspiración del trombo pero al hacer la inyección del contraste evidenciamos una importante disminución de la obstrucción la cual ya no se encontraba significativa paciente se mantiene inmodinámicamente estable no presenta dolor torástico no se evidencia cambios electrocardiográficos por lo cual decidimos iniciar infusión con inhibidor de la glicopotreína 2B3A y culminamos de esta manera el procedimiento el paciente es egresado a nuestra institución a los 5 días sin ninguna eventualidad y su seguimiento al año no ha presentado necesidad de rehospitalización ni ha tenido nuevos eventos isquémicos coronarios es importante resaltar que la trombosis simultánea que afecta más de una arteria coronaria no es tan infrecuente la misma se encuentra entre un 2.5 a un 4.8% algunas biografías la resaltan hasta un 6% pero la misma se asocia a una alta mortalidad esto dado principalmente de que cursa con shock cardiogénico y muerte subica cardíaca como las formas más comunes en su presentación clínica que puede ser entre un 40 a un 50% seguido de la arritmia ventricular los pacientes con IM con elevación del ST que presenta trombo en la lesión no culpable pueden llegar a ser hasta el 32.8% la causa de que se presente este su mecanismo no está claramente establecido se cree que es un proceso de parantelitis en el cual hay presencia de proceso inflamatorio difuso aumento de catecolamina con activación plaquetaria que produce posteriormente rotura de placas múltiples diferentes estudios y reportes de casos sustentan lo anterior y nuestro objetivo principal sustentado en diferentes estudios como el PRAME el COMPLIT entre otros es que la revascularización completa por intervención percutánea resultó en una reducción significativa del riesgo de muerte infarto miocardio y necesidad de revascularización no planificada a su vez esta sustentación llevó a que la revascularización de las arterias no culpables pasaran de una recomendación clase 3 a la actualidad una recomendación clase 2A con un nivel de evidencia A por otra parte la angioplastia con balón y la aspiración de trombos resulta en una mejor repercusión en caso de trombosis multivaso que aquellos pacientes que fueron tratados solo con estén y la combinación arteria coronaria derecha arteria descendiente anterior que se presentó en nuestro paciente es la que se presenta en mayor incidencia hasta en un 50% de las ACTP primarias por otra parte en este contexto a tal de pandemia es importante resaltar que el IEM con elevación del ST con trombosis multivaso y una alta carga de trompos puede aparecer como primer y único síntoma en estos pacientes e incluso en pacientes jóvenes asintomáticos y con un bajo riesgo cardiovascular muchas gracias muchas gracias a ustedes doctor tenemos en primer lugar el comentario del doctor Santaira adelante Omar qué tal doctor cómo le va le puedo pedir por favor si me puede repetir la imagen de la coronaria derecha diagnóstica lo que me llama la atención es que en el electrocardiograma en un síndrome coronario agudo de dos vasos solamente hay un solo segmento que es la cara anterior afectada y en el ecoestrés solamente hay isquemia anterior medial y basal y no hay isquemia póngale movimiento por favor perfecto ustedes no interpretaron que eso era agudo intraprocedimiento no no me da la impresión de que sea un trombo que el paciente viene trayendo porque no lo manifiesta ni electrocardiográficamente eso tendría que dar un supranivel del ST ese trombo por más que tiene un flujo timitrés y demás y no lo manifiesta en el ecocardiograma por lo tanto este me llama la atención que tenga esa imagen que después inclusive cuando ustedes hacen el control ya no está más por otro lado la otra pregunta que le quiero hacer qué utilizan de premedicación anticoagulante en estos pacientes y si le hacen carga de algún antiagregante plaquetario bueno para dar respuesta a la pregunta inicial doctor en este caso a pesar de que el paciente no presentó cambios electrocardiográficos que coincidieran en la cara de este vaso afectado ni tampoco en el ecocardiograma si evidenciamos al ver el trombo que tenía todas las características de un trombo o una lesión trombótica definitiva en vista de que su parte superior era convenza en su parte inferior era cóncava y además de eso si puede ver cuando se encuentra la imagen en movimiento el mismo era móvil por lo cual determinamos que esta lesión era aguda hacia parte en este proceso y por lo tanto lo íbamos a tratar como cual por lo cual pasamos la guía floppy para posteriormente pasar un catéter de aspiración con la intención de aspirar el mismo pero resulta que cuando inyectamos el contraste evidenciamos de que la obstrucción había disminuido y que la obstrucción resultante pues ya no era significativa por lo cual no realizamos una dilatación con balón ni otra intervención sino que la infusión con los inhibidores de la glicoproteína 2P3A ¿Por qué causa ustedes creen que eso se autorizó durante un procedimiento de la arteria descendente anterior si ustedes no tocaron esa arteria si es un trombo organizado previamente o sea la única causa que puede ser es que ese trombo sea móvil y que se haya diluido con el flujo sanguíneo o sea no lo encuentro o que le hayan hecho mucha carga de heparina o algún antiagregante plaquetario o este tipo ticagrelol y haya pero no entiendo por qué esto se lisa si es un trombo que está formado y no repito no hace cambio en el electrocardiograma ni tampoco en el ecocardiograma es la única pregunta que tengo como para justificar el título del trabajo un infarto o dos placas ¿me entiende? o sea y no veo una placa residual por otro lado una de las explicaciones que nosotros también le dimos a por qué se realiza la lisis de dicho trombo antes de que realicemos su intervención era como usted manifestaba este paciente previamente ya lo habíamos medicado con doble antiagregación en este caso se utilizó clopidogrelia aspirina y también se había utilizado anticoagulación en este caso con heparina no fraccionada la cual se utilizó previamente al inicio del procedimiento esto de la doble antiagregación a la anticoagulación y dado a la misma lisis mecánica que pudo ocurrir cuando se dio el paso de la guía es una de las explicaciones por lo cual creemos que se dio la movilización o la disminución de esta obstrucción y posiblemente la migración del trombo si puedo observar a nivel de la descendente posterior y me disculpan esta imagen comparada con la imagen que se observa posterior a disminución de la obstrucción podemos verla podemos ver que a nivel distal de la descendente posterior hay una disminución de su calibre posiblemente interpretamos de que esta lesión había migrado distal a la descendente posterior más razón para pensar que es un trombo reciente doctor eso es lo que usted me está diciendo la falta de relleno distal es mucho más probable que sea por eso le agradezco mucho los comentarios doctor Hidalgo adelante felicitaciones doctor un caso muy interesante no pensaron en hacerlo por vía radial que que experiencia conoce usted y cómo se comporta su su laboratorio de hemodinamia en términos de tratamiento de infarto agudo por vía radial en vez de por vía femoral especialmente cuando va a utilizar doble antiagregación plaquetaria potente inclusive inhibidores de B2-3A bueno en nuestra experiencia principalmente en nuestra institución utilizamos principalmente la vía femoral como abordaje hasta en aquellos pacientes donde se les hace ICP primaria de verdad que en el momento en que se realiza la planificación de lo que se va a realizar de intervención se decidió que el abordaje que se iba a realizar era femoral otra pregunta mire no cree usted que se le pudo haber hecho alguna imagen intravascular a este paciente especialmente en la coronaria derecha un AIBUS para saber si realmente hay placa o no hay placa y salir de la duda que tiene el doctor Santaera si doctor de hecho en su momento nosotros lo pensamos pero no teníamos la disponibilidad del mismo en el momento para poderlo realizar y poder verificar lo planteado muy bien muchas gracias gracias adelante doctor Coloma ya casi me robó la pregunta Pedro pero bueno era para ver si había alguna imagen que nos ayudara no una OCT o un AIBUS y quizás ahí hubiéramos determinado si hay en realidad lesión hay alguna disección en las coronarias justifica lo que se llama la atención un paciente de 49 años y debuta con trombosis habría que analizar alguna otra cosa me imagino que el COVID ya lo descartaron si no lo hubieran mencionado y habría que ver si tiene algún otro factor ya trombogénico o trombofílico en sí si tiene alguna alteración hemática que justifique el tener este tipo de enfermedad trombótica lo cual me obligaría también a utilizar antiplaquetarios ya en el tratamiento crónico mucho más agresivo si se realizaron dichos estudios también de la parte hematológica y todos los resultados fueron normales negativos de hecho como manifesté la única alteración en el laboratorio que encontramos en este paciente fue la elevación de la troponina cuantilada si bien estamos un poquito pasados de tiempo hay un colega allí Jordan Guevara que nos hace a través del chat en realidad hizo tres preguntas pero una de ellas creo que está contestada que es si podría haber un trastorno de coagulación sistémico protrombótico nos pregunta si tiene noción de cuál fue el TCA durante el tiempo de coagulación activado durante el procedimiento disculpe la pregunta si 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 sabemos si tenemos algún parámetro de coagulación o de grado de anticoagulación intra procedimiento no doctor tampoco contamos en ese momento con esa disponibilidad de herramienta que nos permitiría evaluarla el mismo nos pregunta si se evalúa la posibilidad de embolia coronaria la posibilidad de embolia coronaria si fue considerada no no de verdad que no doctor tampoco perfecto bueno adelante doctor Ochoa continuamos con el séptimo caso gracias el próximo caso el disertante es el doctor Javier Hernández de México el título de su exposición es paciente joven con infarto agudo del miocardio con elevación del ST concomitante con enfermedad vascular cerebral isquémica más infección por coronavirus adelante si buenas buenas noches me escucha si si perfectamente ok si buenas noches es es un honor para mí presentarle el siguiente caso clínico me encuentro aquí en Aguascalientes buenas noches a todos bueno se trata de un caso clínico de un paciente joven con infarto agudo del miocardio con elevación del ST concomitante con un EBS isquémico más infección por SARS-CoV-2 yo soy residente de cardiología clínica de tercer año me encuentro cursando mi residencia en el hospital centenario Miguel Hidalgo ubicado en Aguascalientes participé como primer ayudante en este caso la siguiente por favor se trata de de un caso de un masculino de 43 años de oficio taxista él refiere ningún factor de riesgo cardiovascular tiene un índice de masa corporal de 26 sin factores de riesgo para enfermedad por SARS-CoV-2 no ha tenido exposición con infectados por SARS-CoV-2 refiere que siempre se cuidaba al paciente usaba cubrebocas sin embargo pues era taxista niega síntomas respiratorios y sin antecedentes de trombofilia de hipercoagulidad o algún tipo de trombosis familiar este paciente ingresa por angina angina típica y descarga adrenérgica acompañado de náusea vómito y diaforesis de 7 horas de evolución acudió primero a otros médicos hasta que llega con nosotros a los hospital centenario Miguel Hidalgo los signos vitales que la anterior por favor los signos vitales una presión de 130 80 la frecuente de 101 saturando 92% la exploración física se encontraba con un S4 izquierdo solamente al ingreso le hicimos un electrocardiograma inmediatamente vemos una elevación del ST en cara inferior vemos en 2,2,D3 y ABF una frecuencia de 105 aproximadamente un ritmo sinusal y vemos como hay una depresión del ST de B1 o B3 con una onda T positiva en el círculo torácico nos damos cuenta que hay elevación de ST en las derivaciones B7 B8 y B9 demostrándose un infarto inferior con extensión posterior como llamado típicamente dorsal nosotros le da la siguiente por favor nosotros a este paciente lo catalogamos con un infarto con elevación del ST inmediatamente inmediatamente iniciamos manejo con antigregación dual plaquetaria con dosis de carga de clopidorel 600 miligramos más aspirina 300 miligramos estatinas a 80 miligramos a torvastatina nitratos y heparina de bajo peso molecular hay mejoría sintomática del paciente al iniciar los nitratos solicitamos biomarcadores los cuales fueron natroponina positiva y inmediatamente lo ingresamos en modiname con 40 minutos del ingreso la siguiente por favor estas son las imágenes en el cateterismo observamos nosotros canulamos con un cateter Icarus 6 French una guía de 6 French vemos una vía radial convencional nosotros en el centro se hace vía radial y radial distal en casi la mayoría de los pacientes vemos como hay una oclusión total en la coronaria derecha en el segmento vertical sin flujo distal con imagen anatómica y se ve de trombo entonces vemos una oclusión total en la siguiente imagen observamos ahí había alta carga de trombo en este paciente lo que se inició fue aspiración con aspiración con el dispositivo de trombo en tres ocasiones con mejoría pero todavía persistía con lesión residual lo que sucedió es que iniciamos la colocación del estén se implanta un estén de 3 x 45 a 16 atmósferas un estén medicado orciro con sin ninguna complicación vemos la imagen final de la tercera imagen vemos un poco de trombo residual y se mantiene un flujo tímida descendente posterior y las ramas ventriculares un flujo tímido entonces si persistía con torbo este paciente lo que continuamos fue iniciar la infusión con agrastat a dos mililitros por hora y se dio también una dosis de agrastat intracoronario además de 8000 unidades de heparina a este paciente como protocolo a todos los pacientes le hacemos prueba de RT-PCR SARS-CoV resultó positiva el siguiente día la siguiente por favor bueno este paciente le iniciamos manejo mejoró hemodinámicamente se encontraba estable a las 72 horas de su egreso este paciente ingresa nuevamente con refería él ya está en su casa con 6 horas de evolución porque les encontraba dormido la familiar comenta que hay pérdida de la fuerza de mi cuerpo derecho hay trastorno de lenguaje en el paciente hay disminución del estado de alerta le hacemos inmediatamente una una tomografía cuando ingresa y vemos en la zona del giro temporal izquierdo aparentemente territorio de la arteria cerebral media izquierda una zona de hipodensidad con una 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 imagen de una de una de una isquémico la región temporal izquierda la siguiente imagen por favor vemos esa imagen también en giro temporal y lateral también una zona de 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 isquemia entonces a este paciente lo que se inició pues ante la tardanza de su egreso pues no se pudo realizar ninguna ningún tratamiento trombolítico por lo que se dio tratamiento conservador con continuando con sus dosis de antiagregantes y sus dosis de de anticoagulación posterior a 24 horas el paciente se mantuvo con con los síntomas de pérdida de mi cuerpo la fuerza de mi cuerpo derecho hemodinámicamente estable en lo cardiovascular lea la siguiente por favor estuvo hospitalizado durante cinco días y no presentó alguna complicación cardiovascular y como les dije se dio seguimiento por rehabilitación y se inició su continuó con su tratamiento antiagregación dual y anticoagulación oral como sabemos la infección por SARS-CoV-2 pues está latente en nuestro medio desde 2019 tiene afectación a nivel cardiovascular no solamente pulmonar tiene una afectación importante esto mediado por la enzima convertidora angiotensina 2 todos los pacientes que tienen alguna enfermedad cardiovascular tienen mayor tendencia a las complicaciones trombóticas sin embargo también en la bibliografía nos comenta que pacientes sin algún antecedente cardiovascular pueden tener complicaciones de este tipo hay diferentes hay pocos casos en que había concomitantes con un stroke o un infarto agudo de miocardio eran muy contados sin embargo también era un paciente de 65 años más grande sin antecedentes entonces este paciente son pocos los casos que se han encontrado en la literatura la siguiente por favor otra serie para evaluar la incidencia de complicaciones trombóticas en Alemania se encontraron que había relación con embolismo pulmonar otros estados de infarto agudo del miocardio pero en menor proporción y todos estos pacientes pues fueron la mayoría de ellos el 50% fue tratado con anticoagulación profiláctica entonces a pesar de alguna anticoagulación profiláctica estos pacientes presentaban también un episodio de trombosis en este caso el de nosotros fue una trombosis coronaria en el artículo del año pasado hay alta incidencia de pacientes con un infarto agudo de miocardio más un stroke vemos que hay mayor incidencia en 44 pacientes de 5.119 de los que se revisaron estaban diagnósticos de infección por SARS-CoV-2 estos pacientes sufrieron un EBC y refieren ellos que en los 14 días posteriores al infarto es cuando se presentó en los pacientes con un infarto agudo del miocardio 17 se encontraron pero la mayoría fueron 14 días después de presentar el diagnóstico de infección por SARS-CoV-2 la siguiente por favor siguiente otros más estudios que se han encontrado también vigilando la incidencia o viendo la incidencia también de estos pacientes una serie en Francia he encontrado más de 158 pacientes donde se evidenciaron que algunos tenían un CDRA severo y otros tenían un CDRA que no era severo pero todos tenían COVID se encontró que en estos pacientes había complicaciones trombóticas infarto de miocardio en 6 pacientes y un stroke en un solo paciente también se encontró que en esta serie de pacientes estaban con tromboprofilaxi y otros estaban con tratamiento con heparina de bajo peso molecular a dosis total entonces estos pacientes también no están exentos de alguna complicación tromboembólica entonces la siguiente diapositiva es importante en todo paciente con infección con SARS-CoV-2 descartar siempre algún tipo de complicaciones trombóticas extrapulmonares en este caso fue una complicación a nivel de una trombosis coronaria y un paciente con un diabetes quémico y los fenómenos trombóticos se presentan también en pacientes incluso sin factores de riesgo cardiovascular incluso con tratamiento anticoagulante profiláctico las complicaciones trombóticas pueden presentarse en menor incidencia es cierto en pacientes jóvenes pero no hay que descartarlas y el tratamiento del síndrome coronario agudo en el contexto de una infección por SARS-CoV-2 debe seguirse conforme a los lineamientos de donde se encuentra el paciente o basado en las recomendaciones actuales en este caso hicimos nosotros 40 minutos de puerta a balón entonces nos apuramos para hacer el procedimiento y el pronóstico fue favorable hubo complicaciones isquémicas a nivel cerebral pues es lamentable pero con esto les digo que la pandemia aún no termina y estamos trabajando todavía en mejorar en ese aspecto en la cardiología en México y eso sería todo Muchas gracias doctor Hernández tenemos cuatro minutos para comentarios adelante el doctor Hidalgo por favor Felicitaciones doctor Hernández el paciente no llegó con accidente cerebrovascular el accidente cerebrovascular fue posterior al procedimiento ¿es correcto? Sí fue posterior al procedimiento pero 72 horas después Ok es importante eso doctor el tiempo en que sucedió el accidente cerebrovascular recuerde que uno de los grandes problemas de la aspiración intracoronaria es que eleva prohibitivamente el número de accidentes cerebrovascular es muy probable que esa haya sido la causa una de las causas principales por la cual la tromboaspiración no se impuso como tratamiento para todos los casos de de los ciones trombóticas especialmente en infarto agudo o sea que no necesariamente ha tenido que ser el COVID eso hay que tomarlo muy en cuenta doctor ahorita ¿usted está seguro que fue por COVID o no pudo haber sido una embolización en relación al procedimiento? Yo creo que el tiempo marca la diferencia porque el paciente ya había estado hospitalizado tres días y llegó 72 horas después y ya con seis horas de síntomas entonces ya eran más de cinco días aproximadamente cuando llegó el paciente Ok doctor los felicito por haberlo hecho por vía radial recientemente han habido algunos estudios como el bioestemi que favorece el uso de stents de astas ultrafinas y polímeros biodegradables en pacientes con infarto agudo y elevación del ST ¿eso prevaleció para que ustedes seleccionaran el orciro como estén en este caso? Sí también eso prevaleció y también los orciros es el material que manejamos nosotros en Aos Valientes con la línea que manejamos Doctor Pereira adelante con su comentario Buenas noches Javier te felicito un detalle técnico para tus futuras presentaciones siempre es interesante ver la cara y el contacto visual que podemos hacer con el que expone en relación a la parte técnica consideraron en algún momento ya que el paciente estaba en ventana la posibilidad de reperfusión mecánica está bien demostrado el rol actual en el ACV isquémico sobre todo en el planteamiento trombótico el rol de la reperfusión mecánica en este paciente hubiese sido yo creo que fundamental debemos dejar en Latinoamérica de ser contemplativos con los pacientes con enfermedad serovascular sobre todo origen trombótico porque hay bastante experiencia y hay neuroradiólogos latinoamericanos que están bastante experimentados para reperfusión mecánica lo cual es una opción de tratamiento bastante viable para este paciente y evitar una secuela importante ¿la consideraron en algún momento? Sí estaba en el límite en las 6 horas pero lamentablemente no se cuenta en la institución con este tipo de procedimientos entonces por eso no se realizó no hay quien lo realice en la institución y pues no no hay el material no hay no contamos con eso ¿consideraron en algún momento darle trombolisis reperfusión farbógica? No por el tiempo que estaba fuera de ventana a las 6 horas no se consideró ya Ok Doctor Santaera adelante Sí 37 años tienes de paciente puede ser? 43 años 43 perdón Sí así es paciente joven que obviamente va a quedar incapacitado y que va a ser un costo muy grande para la seguridad social de México Así es Era más barato derivarlo a un centro que le hagan la tromboaspiración Son dos pacientes distintos uno el infarto agudo que es lo que podemos tratar nosotros que hacemos cardiología intervencionista y otro el paciente con accidente cerebrovascular probablemente habría que haberlo derivado era mucho más barato y más práctico de todas maneras en la tomografía ya tiene desviación del eje medio con edema importante edema cerebral y y y empuje de parénchima hacia el hemisferio opuesto dos cosas yo discúlpeme yo vi las imágenes de la coronagrafía en una no eran imágenes buenas no sé si a todos les pasó lo mismo no sé si puede ser mi computadora o algo pero yo las veía como estiradas y alargadas si es así no es bueno para una presentación en un concurso si es mi si es mi computadora le pido disculpas no vi imágenes post tromboaspiración o sea que ustedes colocaron un estén de 40 milímetros de largo lo que me parece que para arterias que no tienen lesiones es demasiado ok qué hago yo y qué pueden hacer ustedes en México que lo tienen yo utilizaría un amicat pasaría la obstrucción vería los lechos distales le hago adenosina tiro fibán veo el largo de la obstrucción y le pongo el estén del largo que hubiera sido el justo a mí me parece que 30 por 40 en una coronaria derecha es muy largo evidentemente si ustedes no ven los lechos distales tienen obligación de poner un estén largo o poner varios estén o sea también utilizando los materiales que hay en el mercado en este momento que se utilizan para infarto agudo como el amicat ustedes podrían objetivar bien los lechos distales y el largo de la obstrucción de la obstrucción es más le pueden hacer adenosina y tirofibandistal para mejorar el flujo que terminó no es un flujo TIMI3 es un flujo más bien TIMI2 y está bien que le hayan hecho inhibidores glicoproteicos 2B3A posteriormente gracias doctor Ochoa creo que es hora de pasar al último caso gracias sí correcto el próximo disertante es el doctor Mauro Barrios de Venezuela y el título de su presentación es trombolisis aórtica guiada por catéter usando alteplace y abordaje radial en pacientes con enfermedad mitral reumática y sangrado recurrente por anticoagulantes orales adelante doctor me dice que no es posible iniciar el video porque el anfitrión lo detuvo Juan está poniendo otra cosa adelante doctor lo estamos viendo doctor Barrios bueno muy buenas noches saludos cordiales a todos ustedes agradecidos por la oportunidad y felicitarles por este tipo de eventos y por la oportunidad que nos confieren a nosotros cardiólogos jóvenes de poder exponer en este tipo de situaciones a continuación les traigo un caso denominado trombolisis aórtica guiada por catéter usando alteplace y abordaje radial en pacientes con enfermedad mitral reumática y sangrado recurrente mi nombre es Mauro Barrios soy cardiólogo clínico de acá de Ascardio actualmente soy fellow de primer año de cardiología intervencionista si no conocen Ascardio es una institución una organización civil sin fines de lucro desde 1976 brindando atención médica cardiovascular a nivel nacional a nivel referencial nacional ok nuestra unidad de hemodinamia tiene 39 años y hasta la actualidad se han hecho alrededor de 32 mil casos a pesar de la situación económica del país estamos haciendo aproximadamente entre 600 y 700 casos anuales a continuación le traigo un paciente femenino de 50 años de edad procedente de un medio rural quien inicia enfermedad actual dos días antes de que nosotros la evaluáramos la paciente comienza con dolor en miembros inferiores marcado ok claudicación intermitente que empeoraba el dolor con el hecho de caminar consulta múltiples centros múltiples emergencias allá colocan aines en todas esas emergencias de su centro y egresan sin mejoría esta situación clínica sigue empeorando y a las 48 horas la paciente consulta a un médico internista ok quien evalúa y en vista de hallazgos con ecodople duplex arterial ok refiere a nuestro centro es importante aportar los antecedentes personales esta paciente tiene una cardiopatría valvular reumática ok con una angioplastia con una valvuloplastia realizada en el año 2016 por una estenosis mitral severa también tiene antecedentes de una trastorno del ritmo una fibrilación auricular por lo que estaba anticoagular pero en vista de presentar una hemorragia uterina bastante recurrente larga ok la paciente decide por cuenta propia suspender parcialmente su anticoagulación oral ahora que encontramos cuando evaluamos a esta paciente le llevamos al laboratorio de hemodinamia allí nuestros angiólogos intervencionistas no evidencian flujo a nivel de arterias ilíacas ok y deciden entonces plantear una una obstrucción a nivel a ese nivel por lo que se traslada al servicio al laboratorio específicamente de hemodinamia se hace un abordaje radial izquierdo y se decide cateterizar con un pigtail de seis frames ok a través del abordaje radial encontrando entonces una oclusión de la aorta distal y una oclusión total de ambas arterias ilíacas ok aquí quiero comentarles ok el resultado de la geografía diagnóstica donde encontramos una oclusión aórtica distal con circulación colateral hacia lo que eran las arterias ilíacas ok desde la mesentérica inferior ok no sé si todos lo pueden ver allá entonces decidimos administrar alteplase 10 miligramos endovenoso en una dosis de bolo y 90 miligramos en infusión durante dos horas el resultado un análisis parcial la primera obra recanalizando parte de la arteria que en este momento nosotros decidimos reposicionar el catéter hacia el segmento que aún percibía trombosado a las dos horas ya la lisis era mucho mayor ok como pueden evidenciar la lisis era prácticamente en la horta distal completa había migración de trombos residual hacia lo que era la ilíaca derecha el control angiográfico en ese momento a las dos horas como tal no había importante destacar que no había una lesión de placa que nos hiciera pensar en otro mecanismo como tal después de esto decidimos por una decisión de equipo en vista de la alta carga trombótica administrar tirofibán y pasar a la unidad de cuidados intensivos ok para recibir heparines bajo peso molecular y doble terapia antiagrigante la reflexión de este caso es los riesgos que tiene la paciente no solo el riesgo trombótico por la fibrilación auricular por su condición reumática per se ok sino el riesgo de sangrado de esta paciente realmente ok y el riesgo de ser llevada a una mesa operatoria un riesgo quirúrgico que en ese momento era de moderado a alto por su condición reumática ok nosotros hicimos un eco transtorácico previamente donde la estenosis mitral fue reportada en ese momento de moderada a severo es importante señalar que el objetivo de la fibrinólisis selectiva guiada por catéter nos da un beneficio de obtener una mayor actividad fibrinolítica dentro del trombo por la administración de una dosis igual o menor incluso ok y mejorar su eficacia en comparación con el uso sistemático o sistémico de la misma ok incluso está asociado a menor complicación menor sangrado y por supuesto la técnica minimalista que nosotros usamos acá que fue el abordar radial cuando buscamos la evidencia médica las guías americanas y las guías europeas tienen indicación 1A dentro de sus recomendaciones ok de hacer trombolisis guiada por catéter como indicación 1A en ambas sociedades como evolucionó nuestra paciente posteriormente tercer día haciéndole un seguimiento por doppler arterial evidenciamos un pequeño trombo ya a nivel popliteo derecho muy pequeño por lo cual se decide entonces hacer embolectomía poplitea derecha con anestesia local una sedación superficial que el paciente toleró muy bien se egresa con antivitamina K sin sangrados posteriores ha sido una conducta expectante en cuanto al sangrado ginecológico mantenemos mucha comunicación cardiólogo ginecólogo ok para incluso considerar más adelante una posible menopausia precoz inducida por hormonas y así lo ameritará la paciente actualmente la paciente se ha estado rehabilitando desde el punto de vista cardiovascular camina más de un kilómetro al día se le está haciendo mucho seguimiento a su estenosis mitral por un posible reemplazo valvular mitral hace tres semanas se le hizo un nuevo control de duplex donde no se encontraron lesiones secuelares para llevar a casa entonces el mensaje la isquemia aguda de miembros es una condición de emergencia y tiene que ser abordada como tal los estados clínicos y comorbilidades representan un reto definitivamente para todos nosotros en cuanto a las decisiones terapéuticas y a veces demoramos un poco en tomar decisiones la vía radial que en nuestro centro es la vía cotidiana para hacer cualquier tipo de procedimiento sobre todo coronario ofrece definitivamente una alternativa más minimalista con reducción importante en el riesgo de sangrados la trombolisis guiada por catéter como parte de este mismo enfoque demostró ser muy beneficiosa en la toma de decisiones importantes para el paciente y por supuesto considerar un equipo de intervencionismo polivalente que ofrezca este tipo de estrategias sistemáticas para atender algunas situaciones de salud de nuestros pacientes como tal cierro agradeciéndoles de antemano todo esto con este mensaje de la madre Teresa Calcuta y con esta vista de barquisimeto estado lara Venezuela muchas gracias muchísimas gracias doctor sin duda que es un caso muy interesante desafiante viendo comentado y me gustaría conocer qué opinión por allí el doctor Santaera quizás pueda tener algún comentario bueno voy a hacer un comentario primero es fatídico que una mujer que tiene infiliación auricular y una estenosis mitral suspenda anticoagulación por sangrado en ese caso tendríamos si esa paciente la tendríamos seguida y no la podemos convencer tendríamos que optar por oclusión de la aurícula del apéndice auricular para evitar justamente esto que le pasó realmente es tremendo el caso en realidad uno puede encararlo de muchas maneras como lo mostró el doctor es una forma muy simple y de bastante bajo riesgo ya que utilizó la misma vía diagnóstica para por el mismo pigtail hacer trombolisis probablemente con tanta carga trombótica se podría haber hecho un acceso femoral y hacer una aspiración con los diferentes dispositivos que hay hoy en el mecanismo en el mercado para sacarle la mayor cantidad de carga trombótica evidentemente esa arteria mesentérica inferior es la que le estaba dando luego por vía sacra y demás toda la irrigación de las arterias pélvicas y no pasó a mayores me parece que el tratamiento está adecuado obviamente su patología vascular periférica es secundaria a su fibrillación auricular y a su estenosis mitral y nada me parece que es una manera sencilla de resolver un problema muy grave no sé bien o no recuerdo si lo dijo doctor qué evolución tuvo la paciente alejada o cuánto tiempo llevamos si recuperó pulsos femorales si no lo recuperó o si requirió alguna otra intervención desde el punto de vista vascular tenía mucha carga trombótica como para pensar en bolias distales no sé cómo fue esa evolución sí doctor no tengo igual vídeo por favor el anfitrión para que me habilite el vídeo estabas con mucho con mucho ruido en la cámara por eso te lo habían sacado creo a ver Juan si lo podemos restituir a Mauro muchísimas gracias sí efectivamente yo creo que esto es lo lo maravilloso de este caso que hubiese era prácticamente nefasto para la paciente un caso una emergencia verdadera ok y se pudo resolver de forma tan sencilla porque parece ser sencilla pero se le resolvió un gran problema al paciente primero que respondiendo a su primera pregunta doctor el acceso femoral no fue posible porque no había pulso no había pulso por donde por donde acceder o por donde encontrar ese paciente a nivel ya de aborta distal no tenía nada de flujo segundo los riesgos quirúrgicos que implicaba meter a este paciente para hacerle un procedimiento mayor era bastante grande ok y fíjense que a veces nos concentramos más en arterias coronarias en un procedimiento de carótida o una válvula pero este tipo de procedimiento puede ayudar muchísimo a nuestros pacientes efectivamente nuestra paciente era un medio rural con un nivel cognitivo socioeconómico aceptable pero cognitivamente un poco alejado del tema de salud y del tema de lo que implicaba su cardiopatía valvular reumática en aquel momento 2016 cuando se hizo su valvuloplastia desconocía realmente todos los escenarios posibles y lo que podía conllevar a la fibrilación auricular y bueno ella voluntariamente y sin conocimiento médico alguno decidió suspender y definitivamente bueno la emergencia fue grande le hago una consulta doctor de quién es culpa de su nivel cognitivo bajo en medicina de su médico de cabecera o de ella de su médico tratante totalmente obviamente tenemos 200 personas que nos están mirando si nosotros si no les llevamos este mensaje a la gente no nos sirve de nada lo que estamos haciendo evidentemente la responsabilidad es nuestra nosotros no estoy hablando de ustedes que le salvaron el pellejo digamos pero una señora que tiene estenosis mitral que le hacen una valvuloplastia que le dicen que tiene que tomar anticoagulante lo menos que tiene que hacer es controlarla claro y después bueno después resolveremos y se resolvió bien gracias a Dios y en cuanto hay formas de punzar una arteria femoral sin necesidad de palpar el pulso obviamente siguiendo parámetros anatómicos y más en una persona joven hay formas de punzar la arteria femoral pero al hacer la inyección en la arteria en la arteria aorta y ustedes ver a nivel de flujo femoral por vía de la mesentérica superior en ese momento hay que punzarla y no van a tener ningún inconveniente si quieren hacer probablemente lo que hayan tenido es una reperfusión de un vaso y después por vía colateral el vaso de la pierna derecha porque la que más se veía que se recanalizaba era la izquierda probablemente pueda quedar así a lo mejor con un fémor o femoral cruzado un fen-fen como dicen los cirujanos se podría solucionar si tuviera isquemia no la evolución de la satisfactoria se solucionó por completo 100% se quitó el trombo que había popliteo que fue el resultado final después de esos cuatro días de hospitalización ¿cómo resacaron el trombo popliteo? trombectomía por anestesia local y una sedación suave que recibió la paciente con fogarty no no en ese exacto se usó fogarty para extraer el trombo pero fue muy perfecto perfecto doctor muchas gracias bueno muchísimas gracias a todos hemos terminado la parte positiva yo preciso dos cosas tres minutos los puntajes del doctor Santaera y el puntaje del caso 8 del doctor Coloma para decirle quién es el ganador le voy a pasar la palabra si está de acuerdo al doctor Ochoa para que continúe especialmente invitando para las actividades de mañana que creo que son extremadamente interesantes si de acuerdo este bueno agradeciendo a todos nuestros participantes una vez más el día de mañana vamos a tener un día bastante bastante completo bastante ajetreado por decirlo de alguna forma se va a iniciar desde la mañana hora 9 de la mañana Venezuela más o menos una hora en el resto de Latinoamérica vamos a comenzar con una sesión de casos en vivo vamos a tener un caso vamos a tener dos casos de químicos dos casos coronarios el primer caso comenzará a las 9 de la mañana posteriormente este caso va a venir una sesión de casos editados y seguidamente entonces vamos a tener otro caso interesante de cardiopatía isquémica de enfermedad coronaria son dos pacientes que han tenido infarto de miocardio le vamos a hacer cateterismo le vamos a hacer angioplastia y entonces pues vamos a tener una discusión bien interesante este con distinguidos médicos venezolanos y latinoamericanos eso va a ser durante toda la mañana para lo cual están todos cordialmente invitados tienen que volverse a inscribir para la sesión de mañana en la mañana posteriormente en la tarde aproximadamente 5 5 de la tarde hora venezolana más o menos una hora en el resto de Latinoamérica comenzaremos con las disertaciones ya de cardiólogos hemodinamistas y vamos a tener cuatro bloques bien estructurados dos bloques de cardiopatía isquémica un bloque de cardiopatía estructural cardíaca y un bloque de enfermedades ya no cardíacas para lo cual bueno están todos cordialmente invitados y con estas sesiones bueno culminamos el congreso y las jornadas me quedan tres cuentitas y ya estoy con ustedes y le voy diciendo al doctor Santaera que por favor y al doctor Mancione que por favor esperen así no se nos vayan a ir porque van a tener una actividad no me quiero equivocar una actividad adicional hoy y una decisión que tomar discúlpenme un segundo más esto es muy parejo no quiero hablar mientras hago cuentas porque como ustedes pueden presumir no tengo la carga cognitiva como para hacer las dos cosas a la vez ya lo sabemos por eso Mar siempre hemos tenido más de 200 personas y en este momento hay 186 asistentes realmente muy bueno tenemos estos puntajes yo se los voy a leer la doctora Betiana Martín el caso número 1 41.4 puntos promedio el doctor José Leonardo Hernández 39 el doctor Víctor Arevalo 40.6 el doctor Alejandro Talavera 41.4 este aquí el problema caso 5 del doctor Jorge Chávez 41 puntos promedio caso 6 del doctor Edinson Escalante 37 el caso 7 del doctor Javier Hernández 35.8 y el caso 8 del doctor Mauro Barrios 37.4 que quiere decir que tenemos dos ganadores porque hay un empate que son el caso 1 de la doctora Betiana Martín y el caso 4 del doctor Alejandro Talavera entonces creo que son las autoridades superiores y máximas Solásil el presidente aquí presente y el doctor Omar Santahera a quienes les pido cómo solucionamos esto hubo un empate entre los casos 1 y los casos 4 ¿es esto correcto? exacto sí entonces 41.4 ambos exacto yo y Omar vamos a decidir ahora quién es el vencedor esto es una decisión difícil ¿no? sí no mi decisión se puede ser los dos vamos a mantener los dos esta es la mejor decisión estoy totalmente de acuerdo hay esa posibilidad ¿no? tenemos esa posibilidad y si no la vamos a conseguir excelente esa es la mejor decisión los dos casos son muy buenos muy interesantes muy bien presentados entonces me parece que los dos tienen el mismo nivel es difícil decir quién es el mejor si puede ser los dos vamos a hacer para los dos bueno para una mujer y otra para un hombre excelente perfecto felicitemos a la doctora Martín y al doctor Talavera aplaudamos aplaudamos porque realmente muchísimas gracias a ustedes por el esfuerzo a todos por el esfuerzo de presentar a los 28 casos que se presentaron por el esfuerzo de presentar de armar el caso de tener la voluntad de participar en esto de entender que es útil para todos enriquecedor para las 200 personas que estuvieron con nosotros hoy y que tanto para la sociedad venezolana de cardiología intervencionista como para Solasi es un placer organizar este tipo de actividades y contribuir desde el punto de vista formativo de todos porque todos terminamos aprendiendo nadie es especialista en todo así que muchísimas gracias a todos doctor Ochoa su palabra de cierre doctor Mancione si bueno agradecido y orgulloso por haber escuchado estos jóvenes cardiólogos que son el futuro de la cardiología intervencionista latinoamericana me siento orgulloso de todos ellos todos fueron ganadores y bueno todo lo mejor para ellos gran futuro y bueno nos vemos mañana en las jornadas en la mañana y en la tarde muchas gracias y buenas noches buenas noches a todos felicitaciones por el alto nivel de los trabajos que fueron presentados y doctor Ochoa también felicitaciones a todas las personas involucradas de la jornada excelente jornada que disfruten que descansen ahora reposen y hasta mañana